Epa compadre, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos, es hija, el pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla, bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Mario Silva. Es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Mucho. Porque, cuando uno estudia con detenimiento lo que ha pasado en América Latina, en Bolivia, pero también en los procesos revolucionarios del mundo, nunca hay un triunfo político sin un previo triunfo cultural, nunca hay un avance en términos de organización política o de derechos, sin que previamente las luchas culturales, las luchas intelectuales hayan corroído el orden lógico del mundo predominante. Entonces, ahí el papel del intelectual es fundamental. Evidentemente es menos organizado, es más individual, pero cuando uno mira en perspectiva y ve corrientes de opinión que se van armando, a veces de manera improvisada y muchas veces espontánea, son el fermento de las ideas que luego despiertan pasiones, y al despertar pasiones colectivas movilizan las esperanzas de las personas, y eso se vuelve un hecho político. Uno no puede entender lo que ha sucedido durante las luchas de los últimos 10, 15 años, sin las batallas que han removido los sedimentos y las losas del sentido común conformista previo. Evidentemente no es lo decisivo, pero genera un ambiente de predisposición que luego la acción colectiva de las clases subalternas sabrá recoger como una palanca movilizadora. Lo mismo que lo que entendíamos en 1917, en 1848, no es un acto sino un proceso, un proceso, en el que las viejas complacencias y tolerancias morales de los gobernados hacia sus gobernantes se licúan, donde las viejas identidades estables y conformistas de las clases subalternas se licúan, y todo se vuelve un torbellino, creador, y es como que si el espacio tiempo e insteniano se comprimiera en un instante, un solo segundo, y tienden a suceder cosas y a movilizarse gente con una velocidad y con una amplitud que marea. Una revolución es un... usando esta gráfica de lo licuado, es una manera en que las clases, las identidades y las tolerancias se licúan, y entonces la gente comienza a sentirse empujada a tomar decisiones, a participar, los apáticos de la tienda, de la calle, que ahora están viendo escaparates, la ama de casa que va al mercado, el joven estudiante preocupado por su futuro, de un momento para otro se siente compelido por una fuerza moral interna a participar en las cosas que le afectan, puede ser el desempleo, puede ser el tema del salario, puede ser el tema del abastecimiento, puede ser el tema del transporte público, puede ser el tema del agua o de la luz, se siente compelido a tomar decisiones, siente que no es suficiente que otros decidan por él, y cree que ha llegado el momento de participar, cree conocer, se siente capacitado para participar con un grupo del barrio, con un grupo del trabajo, y entonces es un momento de una tremenda democratización de la sociedad, porque la gente comienza a sentir necesidad de tomar decisiones, entonces una revolución es un momento de democracia absoluta, todo está en debate, y por todos. Luego, ¿cómo se conduce eso? ¿Hacia dónde se radicaliza? ¿Qué identidades licuadas previamente dan lugar a nuevas identidades? Ya va a ser un tema del desarrollo de la revolución. Pero básicamente una revolución es un momento, es un proceso de profunda politización, y una democratización absoluta de la sociedad. ¡Gracias! 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 Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende, que es necesario pues juntar toda palabra, y al practicarla sea posible sostenerla, y haga más fácil caminar, canción de hacer, que nos invita a conseguirnos enfrentar, que hay otra vida y la tenemos que luchar. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Ya les voy a presentar a mi invitado. Bueno, que lo pasé ya por Twitter. Pero quiero presentar antes el libro que bautizaron Pascualina Curso Curso, que es hiperinflación, arma imperial. Agradeciéndole de antemano, en los agradecimientos aparece Mario Silva, este servidor. Muchas gracias, Pascualina Curso. No solamente es una trabajadora intensa, amiga, compañera, con la que trabajamos, sino también con la que yo cuento siempre que voy a hacer un programa sobre economía, y a la que defiendo fervientemente. Este libro les va a dar una idea de lo que hemos venido tratando de hacer, que es no solamente el hecho de que Pascualina haya sido quien desarmó o, o, digamos, no es que descubrió, sino que le llevó la verdad al pueblo en cuanto a lo que venían haciendo antes del bloqueo, en plenas sanciones y en plena guerra económica, a partir del 2014. Ella fue la que hizo el estudio, la que se sentó a ver con numeritos, la que ha levantado roncha y ha pisado callos, con referencia a la guerra económica. Y con este libro, concretamente, Pascualina, no es que completa, porque falta mucho por estudiar, pero va, anexa un nuevo capítulo de lo que es la guerra económica, pero ya, con el tema de la hiperinflación, como arma imperial mundial en contra de los pueblos, sobre todo los pueblos que han decidido hacer revoluciones. Eso en primer término. Segundo, yo comienzo con un video con García Linera, lo traje hoy de invitado también. ¿Por qué? Porque es un tema latinoamericano y del mundo, el que vamos a tratar hoy. Mi invitado es Fernando Buenabat, compañero, amigo, camarada, tenemos varios años, dice como, como dice que es el inventario de la hojilla. No, es uno de mis invitados preferidos cada vez que llega a Venezuela. Mil gracias, señor. Y no solamente por eso, sino que nos comunicamos permanentemente para también hacerle consultas con respecto a la política comunicacional. Pero aparte de eso, marxista, convencido, este, con la universidad de comunicación, y siempre estamos debatiendo sobre el tema del socialismo. Buenas noches, ¿cómo estás, Fernando? Bueno, primero agradecidísimo, Mario, que de nuevo hacíamos chistes con que yo estoy inventariado en la hojilla. Pero lo digo con agradecimiento y con mucho orgullo porque entiendo el carácter de este bastión comunicacional que es único en el mundo hoy por hoy, que tiene las cualidades de su historia, del papel que ha jugado la hojilla durante todos estos años que te ha tocado protagonizar al lado del comandante Chávez, al lado del presidente Maduro, en los momentos difíciles, ¿no? como los que se viven ahora mismo. Y creo que no está de más, hablando justamente del paisaje comunicacional del continente, decir que nos hacen falta muchas más hojillas en el continente porque palestras como esta, espacios como este, para pensar con la calma que te da a esta hora del día, con la necesidad de pensar ideas con cierta profundidad y con cierto análisis, es ideal, ¿no? Que uno pueda ir a dormir sin la angustia de no saber cómo tiene que levantarse a luchar mañana y con qué agenda tenemos que construir todos los días la unidad de la patria grande, ¿no? Así que yo celebro venir a la hojilla y te lo agradezco siempre enormemente. Además de paso, aprovecho para saludar a tantos amigos queridos en Venezuela que me tienen secuestrado al corazón. Entonces, quisiera poder a cada uno decirle siempre gracias por Venezuela, gracias por el privilegio de conocer esta tierra y tener el orgullo de aprender de la dignidad de este pueblo, que no es un pueblo que solamente resiste. Yo me resisto a aceptar eso. Es un pueblo que resiste con una dignidad tal que se vuelve ejemplo y faro, guía para toda la patria grande. Cada sacrificio que este país está haciendo, minuto a minuto, Mario, cada sacrificio en la lucha, cada esfuerzo que se hace cotidiano, tiene sentido para todos nosotros, porque es ejemplar, porque se dice muy fácil, pero hay que recordárselo al pueblo de Venezuela siempre. Para nosotros es vital la sobrevivencia de la revolución. Si se cae esta revolución, este continente no va a encontrar modo, punto de reposo a lo que amenaza. Y hasta hoy mismo, la hermandad Venezuela-Cuba es un garante para todos nosotros, de que ese es el camino. De modo que aprovecho para, en mi agradecimiento siempre de hermano, te vuelvo a decir que creo que ese es el papel crucial de este espacio. Antes de entrar en tema, que el tuyo preferentemente es comunicacional, pero también estamos hablando de los diferentes procesos de América Latina. Y filosófico. ¿Cómo estamos a nivel comunicacional en el exterior? Muy vapuleados. Digamos, por las vías de las estructuras monopólicas, mediáticas del mundo entero, lo que circula es una ofensiva. Yo creo que hoy ha rebasado sus propias expectativas. Yo creo que hoy, por hoy, ya no hay hora, minuto, ni segundo, en el que las distintas televisoras... Por ejemplo, acabo de escuchar la llamada Deutsche Welle, la televisora alemana, que ha mandado reporteros a caminar por algunos barrios de Venezuela, recientemente, y han dicho, canalladas sin fin. Han manipulado la realidad. De manera... Y este es un país autoritario, Fernando. Nosotros aquí, autoritario y dictatorial. O sea, nosotros aquí agarramos a estos tipos y los metemos presos y todo. Salen y dicen de todo. Eso fueron a decir, precisamente, que tuvieron que filmar a escondidas, porque sentían que les respiraban en el cuello, las vigilancia, etc. Pero eso ya es casi un sentido común que se ha instalado, no por eso menos peligroso ni menos importante, pero que se repite con dos puntos importantes en la guerra comunicacional, en la que ellos han avanzado muchísimo. Tienen el don de la ubicuidad, pueden ubicar un mensaje en el planeta entero en cuestión de segundos. Y eso son dos variables, son dos vectores que tenemos que estudiar, porque si esa televisora alemana ahora tira una mentira, una falacia informativa, en instantes ya puede estar celebrando alguien en la Patagonia o en Australia, y ya pueden estar diciendo, ah, se cayó el régimen dictatorial de Venezuela, y entonces inventar para alguna cosa una de las cortinas de humo que fabrican. Esto tiene un sentido de coyuntura y de momento, pero en el largo plazo, Mario, o en el plazo medio, empiezas a verificar algo que ocurre y que se va comportando como pequeñas moléculas que van infiltrándose en los distintos sectores de los pueblos. Y cuando te digo de los pueblos, estoy hablando antes de los pueblos hermanos de la América Latina que quieren a Venezuela y que la respetan, y que empiezan a aceptar, poco a poco, cuando revientan esas moléculas internamente, empiezan a aceptar pequeñas dudas. Y dicen, ¿no será que de veras me estoy equivocando si todo mundo coincide en decir, si se ve que hay tantos venezolanos que se van de su país, huyendo de él, y el conjunto de esas pequeñas estrategias micro moléculas informativas, para llamarles de alguna manera ahora metafóricamente, empiezan a producir un fenómeno que me interesa mucho conversar contigo y conversar con los hermanos venezolanos. Porque está produciendo un mecanismo de desmoralización que debe encender las alarmas de todo el mundo. No creo que debamos dejar pasar nosotros una advertencia política seria, en todos los niveles, de la Venezuela esta, de hoy de esta coyuntura y de este asedio monstruoso que está viviendo, pero de los pueblos hermanos en general. Porque los efectos del proceso desmoralizador empiezan a trabajar desde, digamos, núcleos muy sensibles y empiezan a crear formas totalmente distorsionadas de la interpretación de la realidad. Al punto que, por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿no? En el caso de Argentina vimos en muy poco tiempo las operaciones mediáticas de JJ Randón con Durán Barba y con toda esa mafia que contrataron de Miami para operar en Argentina, vemos muy claramente cómo la confianza que se tenía en el proyecto del matrimonio Kirchner, ¿no? Tanto de Néstor como de Cristina, empezó a producir esta desmoralización. Y quienes estaban proveyendo ampliación de derechos, beneficios en el nivel de poder adquisitivo, beneficios en todos sentidos, los que estaban realmente resolviendo, digamos, intereses populares, para decirlo de alguna manera sintética, empezaron a desconfiar porque la prensa decía son corruptos, se han robado todo, quieren eternizarse en el poder, y en fin, una agenda... Técnica gebeliana. La agenda esa de repetir la mentira. Pero el efecto fue que los más convencidos comenzaron a dudar. Y eso produjo que ese pueblo fuera a votar por sus verdugos. Hoy la realidad, hoy la realidad, Mario, es que el gobierno de Argentina le acaba de entregar al Estado completo. Cuando digo el gobierno, y el Estado, sé la distinción que hay que hacer, porque el Estado es territorio también. El Estado es... Son todas las riquezas, son todas las identidades, son todas las culturas, son todas las maneras de ser distintas de los habitantes. Se lo han entregado al Fondo Monetario Internacional. De aquí, a varias generaciones, yo ni siquiera me atrevo a calcular cuántas, porque la deuda es tan monstruosa, que acaban de tomar la decisión de que el presupuesto general del país se disminuye en los gastos fundamentales de educación, de salud, de vivienda, etc., más del 30%, del orden del 38% o así largos, digamos nominalmente, porque después hay las pequeñas grandes trampas que aparecen para incrementar el monto del pago de la deuda externa hasta en un 60% o 70% de ese presupuesto. Esa monstruosidad que acabo de decirte cuenta con el... digamos con una convicción mediática que se ha instalado para decir es que nos entregaron un desastre, es que no había más remedio que tomarlas... Que ahí está la mentira. Ahí está la falsedad. Había que tomar medidas a fondo que a nadie les gusta, que son muy dolorosas, pero hay que sacrificarse. Ese modelo tiene su otra versión en Brasil ahora mismo, ¿no? Y hemos estado viendo nosotros, también en Brasil, un retroceso del estado de la conciencia y de la moral de ese pueblo que había tenido por primera vez una plataforma de identidad política con el presidente Lula y con Dilma y que se les vino abajo sobre un proceso meticuloso y sistemático manejado básicamente por el globo que produjo justamente este movimiento perverso. La palabra correcta debería ser metástasis del proceso de desmoralización. Y ahí creo que hay que tomar muy en cuenta de qué manera los pueblos pueden vacunarse contra ese proceso de desmoralización. Disculpa, Fernando, para completar la idea. Habrían dos procesos de metástasis. Uno, hacia afuera, hacia el exterior, para ir descalificando al estado, llevarlo a ser un estado... Que eso está pasando incluso dentro de Argentina, dentro de Brasil. La apuesta cuando ponen preso a Lula, cuando están tratando de juzgar a Cristina, ya ahí se está viendo cómo la metástasis, primero que se hizo hacia el exterior, ahora está yendo hacia lo interior. Más o menos pasa aquí en Venezuela. Y está pasando porque además con Venezuela hay otra doble función del proceso de metástasis, que es uno aislar a Venezuela en todos los sentidos, por supuesto el económico, que es la columna vertebral del asunto, pero después en el sentido incluso cultural, ideológico. De modo que se ha instalado como una especie de sentido común internacional, no nos vayan a convertir en Venezuela. Que no vayamos a caer en eso que es Venezuela. Por toda una manipulación, digamos, mediática, pero también porque eso produce el efecto de aislamiento. Ya habíamos entendido que el efecto de aislamiento tenía como, digamos, condición primera orquestar una invasión o orquestar una intervención militar, etc., en los países como habíamos venido viendo, ¿no?, en la historia reciente. Pero ahora la otra operación que me parece igual de compleja y igual de amenazante es que se infiltra ideológicamente desde las bases, semejante metástasis, y mientras te aísla por un lado, por otro lado te penetra y empieza a producirte este fenómeno que es ¿tiene sentido que luchemos? ¿Tiene sentido que defendamos qué? ¿Cómo? Porque empieza a haber una especie de amnesia sobre de por qué se ha luchado, de cómo se ha llegado a... De los logros. De los logros. Logro alcanzado. Y lo peor, Mario, empieza a aparecer una especie de apuesta rara, que es la que vimos en Argentina, de que en última instancia no va a ser peor lo que elijamos que lo que ya tenemos. Esa lógica es una lógica perversa que se infiltra y que va presentándose de las maneras más aparentemente ingenuas. Cuando te muestran a ti películas como series que se han instalado en Argentina que han sido grandes modas o en Brasil, donde el paradigma estético es vivir en los yates, vivir en las grandes mansiones rodeados de mujeres cuyas características son ese modelo de la mujer mercancía, del modelo burgués, cuando esa estética y esos valores son lo máximo posible, como si eso fuera el bien vivir burgués y hubiera que imitarlo a como dé lugar, entonces nada tiene comparación con eso. Nada es aceptable porque entonces este principio aspiracional empieza a surtir un efecto en tu contra. Y a mi entender, el gran dilema no es que ellos hagan eso porque lo han ido haciendo históricamente. El gran dilema es que nosotros en ese espacio hemos acudido tarde, dice Álvaro García Linero, una frase que me parece clarísima al respecto. Dice, estamos dando respuestas artesanales ante una maquinaria de guerra ideológica monstruosa. Y a veces, no solamente porque vengamos tarde o puramente reactivos, es que además no tenemos la capacidad de diseñar nosotros la operación que nos permita con distintos dispositivos básicos, populares, de lucha ideológica poder vacunarnos contra todo este ofensivo. Y creo que estamos en el momento en que hay que declarar esto una emergencia de lucha política profunda en la que sin ser alarmistas y sin llegar a hacer esto un amarillismo coyuntural, lo que es cierto es que tenemos bastiones, bueno, estamos rodeados aquí de estas imágenes que son la historia y el alma misma de un continente que debemos replantearnos por qué estamos luchando. Porque o el camino es profundizar este proyecto o el otro es ir a entregar el gobierno y el Estado y la nación y la patria a los intereses del Fondo Monetario o del Tribunal de Ciudad. Tú sabes que me llama la atención que en línea general es la derecha cada vez que hay un proceso revolucionario sea en Venezuela o en otro país latinoamericano siempre hablan de adoctrinamiento, siempre hablan de esa peste que va en contra de las industrias, en contra de las fábricas, en contra de los dueños de las fábricas, por supuesto, contra el orden establecido, el orden establecido que lo ponemos entre comillas, ¿verdad? Que es el status quo, ¿cierto? En materia comunicacional ellos dicen que nosotros, si por ejemplo tenemos un venezolana de televisión trabajando o tenemos a un Vive TV o tenemos a un TVS o tenemos... En el momento que tenemos a esa... Que dicho sea de paso, nosotros tenemos falencias que hay que atacar, pero teniendo esos canales ya de inmediato te hablan de adoctrinamiento, pero no hablan, Fernando, del adoctrinamiento durante 50, 100 años que ellos nos han hecho a través de medios de comunicación, no solamente TV y radio, sino también impresos. O sea, ese ataque permanente a la mente para irte adoctrinando, para irte manipulando y para irte llevando en un sentido, ¿verdad? Y sin embargo ellos siempre nos dicen, pareciera que nosotros tuviéramos temor, Fernando, que ese es el problema, de enfrentar precisamente esa idea que nos ha quedado de las rémoras del pasado, que nos ha quedado en la cabeza de que nosotros sí, bueno, estamos adoctrinando y que nosotros tengamos temor a decir, bueno, sí, estamos adoctrinando, ¿cuál es el problema? Sí, porque nos han usurpado también las palabras, los vocabularios, los diccionarios, ¿no? Hay que urgentemente declarar la abolición de la esclavitud de los diccionarios porque cuando uno se da cuenta de cómo te manipulan con unas palabras el sentido de toda una historia, tienes que encender las alarmas rápidamente, Mario, porque, mira, te pongo un ejemplo duro y crudo ahora mismo, están los hermanos hondureños saliendo del horror, porque no hay que, ahora no hay tiempo para hacer una explicación profunda del horror que significa la Honduras actual en términos de violencia, antidemocracia, en fin, esa gente emprende una... Perdón, para hacer un inciso, de esa violencia que proviene desde el momento, no desde el momento, de mucho antes, de Manuel Zelaya, pero se intensifica después de Manuel Zelaya. así, porque están apretando las tuercas, ¿no? entonces se emprende esta caminata del dolor histórico, profundo, duro, Mario, durísimo, hombres, mujeres, niños, ancianos, allá a la intemperie misma. entonces la prensa encabeza y dice caravana de inmigrantes, ¿no? y con caravana de inmigrantes esto lo desarrollan los laboratorios de guerra psicológica, con eso quieren anestesiar el contenido brutal que implica, hace el capitalismo desgarrando toda nuestra Centroamérica y si me apuras un poco todo el continente, encapsulan en un concepto todo el horror que hay por el lado. es la sintaxis anestésica con la que tratan de borrarnos de la cabeza la historia real, lo que es visible a cambio de un titular de ese y como mucha gente se queda leyendo el titular y no lo interpela porque no tenemos el entrenamiento crítico para interpelar lo que yo llamo semiótica emancipatoria, lo que quiere decir es desmontar el contenido, hacerlo visible y aprender a tomar posición crítica sobre eso. Entonces, un trabajo importante que hay que hacer es la formación del pensamiento crítico en todas estas digamos expresiones mediáticas y más allá porque a veces nos encerramos en una concepción de lo mediático muy instrumental y muy del presente, ¿no? Pero no se nos olvide, Mario, que el primer proceso de Big Data que vimos nosotros cotidiano operando aceitadamente y funcionando como un sistema de represión al mismo tiempo se llama el confesionario donde el cura pregunta ¿has pecado, hijo mío? Entonces, esa persona tiene ya instalada en su cabeza un código de autocensura que dice sí, padre, he cometido no sé cuál del repertorio del menú completo de los pecados y entonces acúsome, padre, ¿no? ante usted. Pero el padre ¿qué hace con esa información? Y eso es lo interesante digamos que es la prehistoria de un proceso que ha crecido y hoy se llama Facebook, ¿no? Exacto. Entonces, confieso, padre, que yo le doy click a tal cosa, casi, casi, que estos coleccionan y entonces el padre este te dice, junta la información, por lo pronto te sanciona, te hace que tú vayas y reces aquello que culpígenamente tienes que exculpar de tu vida diaria, de tu conducta, etcétera, sobre la base de que eres un pecador. Bueno, esa estructura ideológica tiene su proyección hacia el presente y hoy tienes, Mario, la necesidad de replantear cómo en aquella época esa masa de información cuando un cura de una parroquia de un barrio junta la información de decir, a ver cuántos de mis feligreses andan yéndose de borrachotas el fin de semana, ¿no? Peco, padre, soy pecador porque me emborraché hasta el lunes. Problema gravísimo, por cierto, de todo este continente o si hay asuntos de adulterios o hay asuntos de lo que fuese, de cómo fuese, este hombre tiene un compendio de información de la vida del barrio, el poder, ¿no? Esta es la clave del asunto. El poder de la información. La clave del poder de la información y después, ¿qué hacemos con esa categoría de información? ¿Cómo la estamos entendiendo? También, por cierto, en general entendemos el concepto de información como ellos quieren que la entendamos, ¿no? Porque información no es más que resumen de la conducta colectiva. Resumen de las conductas diversas en distintos ámbitos y con distintos mapas de intereses. Eso que tú llamas al adoctrinamiento es efectivamente eso. Lo que tenemos que hacer nosotros es construir las doctrinas profundas que nos permitan eso, construir emancipación, que nos permitan decir, ya no me tomas el pelo, compadre, ¿no? Ahora, cuando me vengas a mí a decir, ah, hubo un enfrentamiento entre policía y estudiantes. No, 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 te corrijo la plana. Y si aprendo a ser crítico, sabré que donde dice enfrentamiento debería decir, policías armados reprimieron a estudiantes desarmados. Exacto. ¿No? Y que en cada uno de los hechos llamados comunicacionales lo que tenemos son armas de guerra ideológica. Nosotros necesitamos la doctrina profunda de estos grandes hombres, de la patria grande, de Bolívar con su correo de Lorinoco, de Moreno allá en la Argentina, de Hidalgo y de Morelos en México, que hombres independentistas que primero vieron la necesidad de que la independencia tuviera expresión comunicacional. Pero de todo que se sentía libre, de hombres que se sentía libre, de hombres Hay que construir una independencia de la patria grande, la independencia que necesitábamos para hacer la unidad de nuestros pueblos. Pero en ese momento había que construir el modo de pensar de un ser que se sentía libre. Exacto. O sea, había que cambiar todo el pensamiento de hombres de hombres que habían sido convencidos de ser súbditos a convertirlos en hombres que pensaran de manera independiente y sentirse independientes en todo, en la nueva vida, en la nueva geografía, pensar sin la influencia de la monarquía, empezar a pensar en sus propias tierras, sus propios recursos, su propio futuro, ¿no? Eso había que construir esa subjetividad, había que construir el nuevo diccionario político de la época, había que hacer todo ese trabajo que hoy llamamos superestructura en algunos casos y que representa una revolución extraordinaria de la producción del sentido. Entonces, si alguien encuentra pudor por decir necesitamos construir las grandes nuevas doctrinas humanistas que salven al planeta y salven a la especie humana, está equivocándose porque está cediéndole un terreno de disputa simbólica muy grande a aquellos que a lo que se dedican justamente es a concentrar poder en todos los terrenos, ¿no? Instrumentales, teóricos, semánticos, etc. Y en ese sentido venimos muy retrasados. Nosotros hemos tenido oportunidades magníficas. Nosotros vamos entendiendo el proceso, lo entendemos, lo analizamos, sacamos conclusiones y al final vamos rezagados tratando de advertir sobre lo que está pasando. Con el riesgo de convertirlos en relatores del desastre. Porque somos a veces re buenos incluso para como plañideros lloramos porque mira cómo nos atacan, ¿no? Mira cómo este grandulón vino y me me ataca. Pero la otra pregunta dura es ¿y mientras tanto qué hicimos? ¿y mientras tanto cómo nos dispusimos nosotros hacer la tarea de desmontar las bombas estas que nos tienen el territorio digamos minado con todas las explosivas que te puedas imaginar informativos para crear un sistema de distorsión permanente de la realidad? Y para otro objetivo profundo que es fracturarte la práctica. Fracturarte la práxis. El presidente Chávez lo recuerdo cuántas veces decía hay que corregir nuestra idea de la práctica porque la práctica está arriba. Tenemos que tener las ideas y ascender hacia la práctica. Insistía siempre en que el movimiento de la práctica es así ascendente y luego volver a teorizar volver a pensar y volver a ascender hacia la práctica y permanentemente hacerlo. Pero el modelo capitalista la guerra ideológica que han desplegado consiste entre otras perversas razones en paralizarte frenarte la práxis frenarte la acción práctica fracturar el salto. Por ejemplo en el caso de Venezuela te creo la crisis te la creo te la construyo aparte de eso con toda la iniquidad que significa el ataque sanciones bloqueo y todo te creo la crisis y luego te digo tú tienes la culpa de esa crisis. Sí y además te amenazo te amenazo porque lo que voy a hacer con la fuente culpígena es condenarte históricamente a ser el traidor porque no hace que resulta porque hemos visto como algunas veces nos han robado nuestras propias banderas para venir a clavarnos con ellas mismas exacto entonces ojo que este conjunto de operaciones está trabajando sobre el escenario actual espero que todos nuestros amigos que tengan la paciencia de escuchar hasta estas horas comprendan que estamos hablando del escenario vigente no es algo que ya pasó ni es algo que está resuelto es un asunto del cual nos tenemos que interpelar todos tenemos que interpelarlos hasta en lo más profundo cuestionar porque del cuestionamiento viene la verdad o sea nosotros tenemos que construir pero cuestionando sí puedo usar una palabra fuerte de esta hora si me permites una palabra dura fuerte este autocrítica pero no no la autocrítica de confesionario ni la autocrítica de golpe de pecho la autocrítica científica si metimos la pata en muchas cosas si tuvimos oportunidades extraordinarias para hacer muchas cosas que no hicimos por las razones que quieras pero tenemos que sistematizarlo exacto y poder decirnos en dónde y por qué lo que tendió que profundizarse en un proceso revolucionario no pudimos o no quisimos o no entendimos o no supimos y cualquiera de estas variables tiene que ser clara porque si no cómo reconstruimos de ahí el siguiente paso y esto es crucial Mario en el sentido de te puedo poner escenarios diversos como ejemplos para hacerme más hacerme entender tranquilo que hoy tenemos bastante tiempo bueno no corro porque tengo la urgencia de decirte muchas cosas actualizarte de muchas cosas que estamos trabajando y haciendo pero en este muy concreto campo hubo hubo momentos de gran fortaleza de la patria grande esto se debió a un encuentro por ejemplo te lo voy a poner como ejemplo para que me sirva de laboratorio de ejemplos en Argentina se reunieron los presidentes en la ciudad de Bariloche convocados por el presidente Néstor Kirchner para denunciar la presencia de nuevas bases militares en Colombia en esa reunión que fue convocada por la por la este UNASUR se presentó la oportunidad por primera vez en este continente a instancias del presidente Chávez y del presidente Correa de que toda la reunión de los presidentes allá se transmitiera en vivo y en directo a todo el mundo esto que te acabo de decir que se dice tan fácil y tan campechano es un es un es inédito es un salto extraordinario de convicción porque había alguien que entendió que esta circunstancia que era análisis profundo de la amenaza contra los pueblos de la patria grande que es lo que ocurrió poniendo bases militares en Colombia tenía que volverse agenda política de un continente que no es cualquier cosa que tenía la trascendencia de ese tamaño vimos minuto a minuto los gestos de Correa que casi a las trompadas con Uribe bueno si no era él a todos nos daban ganas de decirle no se puede ser tan cínico de venir a negar y a decir cosas cuando tenías el libro blanco que te mandaron del departamento de estado y el presidente Chávez con la cabeza siempre clara que dijo ay aquí hay una emboscada no nos calentemos porque lo que quieren es que nos peleemos todos así no vamos a caer en esta trampa todo eso lo aprendimos en minutos bien dice Álvaro en el video que acabas de presentar en que momento esta licuadora empieza a licuar las historias y los tiempos y te ofrece rápidamente una síntesis que es por ese camino no por este otro hay que ir ese escenario que vimos en ese momento nos planteó problemas de geopolítica nos planteó el problema económico profundo porque en este mundo en este mundo nuestro hoy las tres grandes industrias que nos quieren someter a todos son la industria del negocio de la muerte lo que se llama la industria bélica la industria bancaria financiera que tiene algo agotado al mundo entero ahora mismo y por supuesto la mediática esas tres que se articulan y se intercambian posiciones y se invierten mutuamente y son casi los mismos nombres todas ellas esas en ese momento estaban mostrando a sus cachorros del imperio en Colombia obedeciendo el mandato de su partitura con la proyección de amenazas en todo el continente bien y cosa hay una cosa Fernando y a medida que está pasando el tiempo los lacayos o los cachorritos se evidencian más y más babosos o sea hay hay mucha no solamente el cinismo en la política comunicacional de estos países de sus de sus políticas comunicacionales sino el bajar la cerveja ante el amo pero de una forma ya este arrastrera obscena obscena bueno tú no me dejarás mentir no si yo insisto hoy en que en ese momento y en esos días yo había hablado con el presidente Chávez y le había propuesto hagamos una cumbre de presidentes igualita pero para hablar de comunicación porque pongamos en nuestro imaginario que en ese momento esplendoroso hubieran podido los presidentes que estaban protagonizando ese momento llamar no solamente a una a una estrategia de defensa porque ya nos quedó claro que el problema es un problema de seguridad nacional que en la medida en que dejas crecer en tu interior las mafias mediáticas que se han apoderado del poder comunicacional que es del pueblo porque por cierto la comunicación es un derecho humano un derecho social cuando lo dejas crecer te estás creando un nido de alacranes que te van a matar entre todos entonces no solamente que hacemos frente a esa amenaza sino como construimos la nueva comunicación que necesitamos porque no es falso que así como nos han empobrecido en términos de saqueo de dólares en términos de saqueo de recursos materiales en términos de la incluso de la producción de alimentos etcétera así como nos han empobrecido de nuestros pueblos también nos han empobrecido el lenguaje también nos han empobrecido la capacidad de contar las historias y entonces hoy resulta que tenemos además de todos los problemas comunicacionales que ya conocemos el problema de que tampoco articulamos con claridad el estado de la cuestión en la que vivimos que hoy la cosa se reduce a decir ah bueno chévere o está jodido con unas contracciones conceptuales no hay argumentación la argumentación la eliminaron claro y sobre todo empezando por el sector de la oposición cuando tú lo ves en redes son solamente descalificación y tres líneas así es y entonces ese carácter del empobrecimiento léxico contra el que bueno ya a mí me da vergüenza estar hablando de esto aquí porque con el presidente Chávez tenías un baluarte de nombre ocupado y preocupado por cada vez que esgrimía la palabra se hacía entender ante su interlocutor que era su pueblo y además sabía distinguir los tonos y los modos los altibajos los matices los él sabía en qué momento había que darle una vuelta de humor a las cosas él sabía que hacía falta la poesía para poder explicar una revolución cantar cantar no le llamaba la revolución bonita yo no sé más poético que puede ser para explicar la revolución y esa riqueza narrativa ese poderío de construcción del relato revolucionario no lo estamos cultivando como debería ser y creo que pero por qué porque tiene que construirse desde las bases no es un problema de élite o de ocultas personas que viven en un castillo ahí de sabiondos es un cultivo que tiene que darse sobre la base de talleres permanentes de expresión talleres permanentes de escritura talleres permanentes de poesía es un desafío que ni se puede resolver con criterios cortoplacistas pero tampoco se puede abandonar la lógica del corto plazo porque se requiere construir hacia el plazo largo una nueva generación de escritores de periodistas de comunicadores de sujetos de la interacción multiplataforma hoy con los con los nuevos sistemas que tenemos para poder no solamente expresar con claridad las convicciones de la doctrina con que nos nos regimos en la vida permanentemente lo que yo diría nuestra filosofía de vida sino además con esto Mario enamorarnos todos enamorarnos de la de la posibilidad de ser hombres libres y dignos y de hacerlo con las con las y ahora tenemos una tenemos una tarea más más difícil por eso quería poner ahorita otra vez a García Linera tenemos una tarea difícil que es los latinoamericanos ojo que no digan que es desde Venezuela nada más sino los latinoamericanos tenemos una tarea difícil rescatar a Tres Argentina rescatar Brasil rescatar todos los países que están en manos ahora mismo de gobiernitos que no son pueblos ¿entiendes? vamos a ver a García Linera rueda una revolución es un hecho inesperado siempre nunca planificado es un hecho extraordinario rarísimo en la vida de un país pero obligatorio y por lo general surge de causas que no dependen del compromiso o del voluntarismo militante el militarismo el militarismo militante luego podrá intervenir para direccionar la constitución de una nueva autoridad moral mayoritaria pero eso es en el curso de la revolución la revolución surge por cosas que hasta ahorita las ciencias sociales nunca pueden explicar explicamos a posteriori pero nunca previamente nada son hechos no predecibles son hechos que estallan por circunstancias imprevistas tema del pan tema del agua tema del desempleo tema de la imposibilidad del ascenso social y nunca una revolución repite su esquema en otro país siempre es un suceso extraordinario entonces ahí el papel de los militantes de los partidos no es el creador del hecho revolucionario estas estallan al margen de ellos tengo en mente la imagen en las palabras de Lenin tres meses antes de la revolución de un mes antes de la de febrero diciendo de que cree que ya no va a vivir nunca más una revolución el mismo Lenin y un mes después la gente sale a las calles los jóvenes se reúnen las mujeres se ponen botas los soldados desobedecen a sus comandantes los obreros se toman las fábricas los meseros de los bares no aceptan las propinas es decir es un acontecimiento impredecible pero ya una vez que estalla a ver luchas internas corrientes de opinión donde el papel militante de propuestas de proyectos de tácticas de estrategias de alianzas puede potenciar ciertos aspectos de la acción colectiva o puede detenerlos pero ese ya es un momento posterior o el momento del desarrollo de la revolución las revoluciones nunca son similares por lo general los procesos revolucionarios esa es su fuerza y su límite tienen un anclaje territorial tienen que ver con las contradicciones con las expectativas con las ilusiones colectivas que se han ido generando en un ámbito territorial nacional ¿no? es su fuerza porque toda revolución tiene un contenido cultural muy enraizado en en el marco de expectativas en los procedimientos lógicos y morales que la gente ha cultivado previamente y el revolucionario lo sabe apalancar pero a la vez ese es su límite porque en el curso de la revolución cuando la gente quiere verse compelida capaz no lo hace pero a veces se ve compelida a cambiar la organización por ejemplo del trabajo o la organización de la política o la organización de la tecnología se va a enfrentar de que parte de su voluntad para gestionar de otra manera encuentra el límite de las economías de otros países de la política de otros países del comercio de otros países y entonces lo que fue su fuerza haber sabido gatillar el sedimento cultural propio luego es un límite porque la revolución o lo que llamamos esta democratización de la gestión de la economía o de la gestión de la política no va a poder culminar exitosamente porque tiene determinaciones externas entonces eso limita limita muchas veces la radicalidad de los procesos que pueden darse internamente por eso también una revolución o usando palabras la democratización absoluta territorializada que se da en los países encuentra el límite de de la presencia de un mundo de un orden mundial y una revolución en ese sentido es también una desesperada búsqueda de tiempo de tiempo para que pueda darse algo parecido en otros países yo he venido haciendo unos análisis partiendo de de tres hechos que me parecen importantes tomando en cuenta lo que dice el barbón García Linera uno las elecciones en Colombia y yo creo que son hechos que son positivos dentro de de lo que voy a explicar dentro de ese marco ¿no? uno las elecciones en Colombia dos las elecciones en Brasil y tres las recientes elecciones que le llaman ellos de intermedio o de la cámara baja y cámara alta de Estados Unidos en Brasil todo el estado golpista de Temer y todo el estado que no es Temer o sea yo siempre digo que detrás de Temer está todo el todo el aparato poderoso económico que está este no solamente imponiendo una nueva tesis del fascismo que viene de los Estados Unidos que es la tesis de Trump sino que se nota algo que para mí es relevante en este momento por ejemplo en el caso de Colombia hubo una altísima participación del pueblo en la surna primera vez recordemos la historia de elecciones en Colombia conservadores y liberales ¿verdad? pero hubo una alta participación y en esa alta participación surge independientemente de su de su posición de izquierda derecha surge una alternativa que esa alternativa la trabaja el pueblo colombiano por primera vez el pueblo colombiano que es un pueblo ahí si hay una dictadura terrible está profundamente atacado utiliza el voto como un medio para lograr algo independientemente de lo que se haya logrado en el caso de Estados Unidos pasó algo similar fíjate que le estaban vendiendo el apocalipsis se lo estaba vendiendo Trump al pueblo y su ataque permanente contra las minorías bueno ya no son minorías latinos afroamericanos sobre todo musulmanes y ve que resulta en Estados Unidos Fernando resulta que llega por primera vez a a la cámara baja llegan dos musulmanas que fíjate bien y quiero quiero que lo tomemos este por el punto de vista semiótico que llegan dos personas de origen indígena o sea de indígena una indígena de la parte mexicana de Nuevo México y otra de los indígenas norteamericanos pero fíjate tú que la relevancia que le dan es que una de ellas es LGTB es homosexual ellos no le dan relevancia al hecho de que llegaron dos indígenas al congreso sino que bueno son LGTB le dieron más importancia al hecho de ser LGTB ¿verdad? yo digo que para borrar el hecho es que llegan dos indígenas es lo que yo pienso otra llegan dos musulmanas al congreso después de una guerra este mediática terrible después de todo un trabajo que ha venido haciéndose en contra del musulmán en contra de la realidad musulmana en contra del musulmán y escúchame con RT y con perdón con Hispan TV nosotros vimos un un evento que se da una vez al año que es multitudinario incluso va mucha más gente en Irak a esa peregrinación mucho más que en la Meca ¿verdad? Hispan TV logra y RT logran sacar a la luz ese hecho que es multitudinario en donde asisten más de 17 18 millones de personas y que los medios occidentales han mutilado lo han silenciado el hecho claro es que la participación de la gente rompió con algo rompió con lo tradicional rompió con la la estructura poderosa que siempre impone mediatiza aliena dirige a la masa no en el caso de Latinoamérica y el mismo Estados Unidos Chávez siempre nos decía nosotros que el enemigo nuestro no era el pueblo norteamericano sino el gobierno norteamericano esto no da indicio de una especie de surgimiento de una de un movimiento o o de la masa tratando de liberarse tratando de sacarse de encima la estructura vieja la primera respuesta es que si Mario en esta lista que tu tienes de Colombia Brasil y Estados Unidos yo agregaría México exacto con AMLO hasta el día último de julio digo antes del primero de julio yo creo que nadie daba cinco centavos por López Obrador por el partido Morena Movimiento de Regeneración Nacional ni por todo lo que había significado tres veces un fraude que le arrebató la presidencia a López Obrador y sin embargo el día primero de julio por la tarde cuando se esperaban los primeros conteos rápidos para ver y que no pocos incluido yo temíamos un nuevo fraude nos encontramos con la voy a decirle por ahora entre comillas y provisionalmente sorpresa de que había una rebelión electoral por las propias vías internas del proceso electoral mexicano desprestigiado pésimo corrupto como está y como es ocurrió ahí que la gente salió con una participación masiva extraordinaria votó como nunca y votó porque nunca se hubiera podido imaginar por López Obrador mucha gente no se lo imaginaba ni lo quería siquiera pero ocurrió en ese proceso en ese orden incluso si quieres los que ahora son oposición que el PRI histórico primero salió a reconocer su derrota pero ahora se dice muy fácil es una derrota histórica que lo tiene planchado hoy mismo no organizan ni una piñata el partido de acción nacional quedó fulminado también por esa expresión por esa expresión popular que dijo ah si pues ahora vamos por acá y le entrega al proyecto de Morena en cuatro años se construyó ese partido le entrega en cuatro años la cámara de diputados con mayoría absoluta la cámara de senadores con mayoría absoluta el presidente de la república y no se si son doce gobernadores de treinta y tanto los que tiene ahora un caudal político que no se había visto en México hace mucho tiempo con un pensamiento que plantea la cuarta transformación del país recogiendo la independencia recogiendo la reforma recogiendo Lázaro Cárdenas y planteando en este momento la necesidad de profundizar todos los pendientes históricos a veces cuando leo el plan de la patria y veo las primeras líneas del pensamiento de Chávez en la en la en esa carta magnífica de política nacional e internacional que es el plan de la patria donde dice la primera importante consigna que es ser independientes bueno en México hoy tenemos esto está por tomar posesión López Obrador con ese mandato el día primero de diciembre ha sido larguísimos estos meses de espera porque lo han querido desgastar a como de lugar él ha tomado todas las precauciones brillantemente para no caer en ninguna de estas emboscadas y lo que se espera es que tome decisiones dignas para eso que tú acabas de decir o para lo que Álvaro decía en esta intervención que tú presentaste para avanzar en la idea de democratizar todos los bienes colectivos todos entonces vamos a ver la experiencia ha habido respuestas muy importantes hasta ahora por ejemplo la propia este evento de asunción presidencial de López Obrador el próximo primero de diciembre ya es toda una polémica porque ha tenido el gesto de recomponer las relaciones diplomáticas de México con toda América Latina y ha invitado a todos los presidentes de la región como hermanos que son ah bueno hay una movida ahí furibunda y loca de la derecha que sobre todo los medios ah sí acusando y diciendo como invitan al dictador no sé cuánto cuánto que nadie se quejó de que viniera nunca el vicepresidente de Estados Unidos pero bueno ya sabemos cómo se comportan el hecho es que López Obrador ha dicho los hermanos de la patria grande son bienvenidos y será bienvenido el presidente Maduro entonces esto cambia el clima de la situación ahora ¿qué nos está diciendo esto? junto con los ejemplos que tú planteas de Colombia de Brasil y de Estados Unidos lo que nos está planteando si me permites dos minutos te digo que hay que esto asociarlo a un a un otro otra perspectiva que es complementaria de esto si Mario si pudiéramos lástima que no tenemos recursos para hacer la investigación como quisiéramos pero si pudiéramos nosotros ahora de los de los seis u ocho meses atrás hasta el presente que hemos vivido hacer una colección cuantitativa de la cantidad de marchas expresiones de calle de los pueblos por protestas de todo género como explicaba Álvaro hace un minuto que pueden provenir como en México el gasolinazo que fue un movimiento social enorme protestando con los aumentos demenciales de la gasolina o por ejemplo las manifestaciones en Argentina en contra del dos por uno que era una lógica de saltar a los criminales de la dictadura de Videla y entonces equiparar la pena por eso con la pena de cualquier delito común o las propias manifestaciones estudiantiles y obreras en Chile o bueno los cheroquis y los pieles rojas que se han manifestado en Estados Unidos Mario o por qué no Guatemala Salvador Nicaragua la misma Colombia la Colombia misma si pudiésemos poner juntas todas esas manifestaciones en una edición especial que nos permitiera cuantificar el continente lo que tendrías a la vista sería un continente levantado en protestas no solamente eso Fernando lograr articular todos esos movimientos ah bueno es que lo que tenemos a la vista es un archipiélago de grandes expresiones de calle de masas inconexas y esta inconexión esta incomunicación es nuestro gran desafío generacional esta es la gran tarea que nos ha tocado este es nuestro presente hay que asumirlo dice Álvaro algo importante en este entrevista que presentas a propósito de las distintas revoluciones que tienen sus límites y yo se me antojaba decirle Álvaro querido y siempre fraternal amigo decirle cada vez que digas límites Álvaro por favor di por ahora porque no va a ser así para siempre me niego a aceptar eso yo creo en el internacionalismo revolucionario y creo que en algún momento vamos a encontrar que todas esas expresiones harán el tejido horizontal ¿saben que él es predicador o no predicador viene a ser él ha venido exponiendo el tema de las oleadas las oleadas las revoluciones por oleadas sí y desde que él empezó a exponer el tema de las oleadas yo he venido diciendo que las oleadas cada vez son más cercanas una de otra y yo creo que nosotros ahora mismo por eso yo soy muy optimista con relación a Latinoamérica yo creo que ahora mismo estos gobiernos que hay un retorno del fascismo pero con una estructura feroz a su género que es racista clasista asesina criminal ese retorno ese fascismo lo que dicen de limpieza exacto ese retorno al fascismo lo que está poniendo en la mesa es la enorme soledad que tienen estos gobiernos y la poca el poco apoyo popular que tienen eso para nosotros es muy importante porque sería la simiente tú recuerdas al comandante Chávez en Quebec en Canadá levantando la mano en contra del Arca solo solamente ya Fidel aislado en Cuba y él solo levantando la mano en contra del Arca nosotros estamos en este momento en un tiempo similar similar en donde hay posibilidades de un levantamiento de nuevo de expresión popular y un levantamiento de los pueblos en América Latina yo si lo creo yo lo tengo presente y creo que la metáfora de las oleadas merece también un acercamiento acercar la toma porque ¿cómo surgen las oleadas? ¿cuál es la mecánica que hace posible que tengas oleadas? si fuesen oleadas como las del mar hay un conjunto de fenómenos del movimiento propio de la tierra del movimiento mismo de la de la de la la influencia de la luna misma ¿no? sobre las mareas este en fin hay una una complejidad este eh eh de la vida misma ¿no? de la naturaleza misma con un motor que va proponiendo esta movilización que produce desencadena otro montón complejo de fenómenos tanto para movilizar el plantón como para mover la vida misma de los océanos en fin eh pero hay que saber como bien dice Álvaro ahí que son procesos que donde empieza a surgir la ola y termina en la playa ¿no? llegando eh ahí se verifica todo un largo proceso que hay un repliegue del mar vuelve de nuevo cuando hay tsunami cambia la lógica ¿no? y la mecánica de la ola ¿no? uno lo ve cuando va a ver en algunas de esas este albercas o piscinas como se llaman que tienen oleada artificial abajo hay unas paletas que dan vueltas ¿no? y que son las que están moviendo esto bueno este proceso es importante analizar ¿quiénes son los motores que están dando? ¿cuál fue el tsunami que produjo Venezuela en su en su revolución? ¿no? ¿cómo cómo están los factores de ese proceso? y no para y no para yo quiero eludir en esa metáfora la lógica de cuando llega la ola y luego hay un repliegue ¿no? lo que llaman algunos el reflujo ¿no? porque el reflujo también es otro fenómeno que hay que analizar bien porque reflujo no quiere decir bajar las bajar las las armas y entonces llorar es preparación para otra oleada si no significa se empieza a llorar porque ay mira lo que no tuve ¿no? exacto o lo que no pude hacer no es el proceso que va planteando de manera dinámica si fuésemos este si estuviésemos en una clase de marxismo ahora mismo tendríamos que decir mira como desde su propia interna contradicción el siguiente movimiento están haciendo de ese anterior exacto para saber bien claro que no son ajenos y viene más sabio si y que no son ajenos uno y otro momento que son parte de la vida misma de la lucha y esta me parece una condición clave Mario porque cuando tu reflexionas en que momento esta Venezuela hoy del acoso informal en el que esta es una situación de reflujo es una situación de que de que está perdido todo es una situación en que los factores mismos del desarrollo económico no pueden ni van a crecer o como ya algunos agoreros andan diciendo allá en CNN no sería buena hora en que cobraba la cordura y le entregaran todo al fondo monetario o a los inversionistas extranjeros entonces ya todo ahí se acabó la discusión y yo pienso que esta es la gran amenaza que los revolucionarios venezolanos que han sido los que han cargado a hombros este proceso deben me parece trabajar profundamente con la comprensión de este proceso que es si alguno está leyendo reflujo en esto debería entender que eso no es distinto a todo lo otro que se está produciendo y que la historia no terminó todavía hay que entender que el reflujo el reflujo es posterior a una oleada y el reflujo lo bueno del reflujo es que viene ya viene aprendido si pero depende con que doctrina haga ser el análisis exacto porque también hay doctrina que dice como dicen algunos este celebraban cuando el fallecimiento del comandante Fidel Castro vamos a hacerle los homenajes con todo respeto porque ya se murió y se acabó la revolución se acabó igual pasó con Venezuela con Venezuela fíjate tú muere el comandante Chávez y ellos pensaban que esto estaba muerto ya se terminaba resulta que han tenido yo lo he dicho y lo repito yo después del 2014 el ataque se ha incrementado a la enésima potencia ojo muchísimo más que con el comandante Chávez en vida y sin embargo aquí está eso siempre necesita Mario un paréntesis profundo para analizar la figura del presidente Nicolás Maduro porque yo la verdad que no tengo ninguna vocación de besamanos con ningún político de ningún lugar pero es absolutamente obligatorio de cualquier revolucionario reconocer el papel de este hombre en la circunstancia histórica que le tocó a mí me parece que si no somos capaces de ponerle contexto a que le ha tocado protagonizar a este hombre desde el momento en que el presidente Chávez empezó a enfermar como enfermó que yo sé que todo lo que a todos nos ha dolido a Nicolás le ha dolido también de una manera particular y muy íntima y muy propia pero 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 que llegó el punto en que el presidente Chávez con el gigante que es puso a hombros de esta de esta de esta experiencia se hizo responsable de esto si pero pero es decir el salto humano que hay que dar porque yo no quiero imaginar la mezcla de dolor y de estupor que tiene que ser la el peso de continuar la la el camino que el presidente dio que por supuesto todos entendimos hay que acompañar hay que estar ahí hay que hay que solidarizar todos los nexos y todos los lazos con 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 Venezuela y con este hombre que que está claro y estaba claro para él mismo siempre me acuerdo una vez que le escuché decir yo no soy Chávez no se equivoquen soy su hijo y esa declaración resintoniza un montón de factores pero no le resta responsabilidad ni riesgos ni exacto ni circunstancias en las que tiene que recomponer un montón de cosas en todos los matices incluso de las fuerzas internas que que polemizan como es lógico es hasta civilizado que internamente un país tenga sus sus desacuerdos sus incluso sus los gobiernos sus debates y y más allá del debate lo que era la irreverencia del debate pero la disciplina para la acción ver haber visto al presidente Maduro en este en este tiempo hay que hacer una línea del tiempo y ver día por día como ha incrementado la ofensiva contra su persona al punto de llegar a este episodio absolutamente doloroso también ¿no? de atacar atentar contra su vida y contra la vida del gabinete y de las y de las representaciones internacionales eso muestra desesperación que muestra desesperación por parte del fascismo porque no no o sea como te digo yo me imagino a estos fascistas diciendo todos los días bueno ya va a caer ya va a caer o a los que van sí al imperio a decirle no se preocupen esto le queda nada más que semana le quedan días bueno ves las declaraciones a cada rato de voceros de la de la oposición en Estados Unidos y es asqueroso esto está listo esto está acabado termina pronto y luego hay un acto yo diría que desesperado preparar en Colombia terrorista tirarle un magnicidio frustrado al presidente donde miren las consecuencias hoy se han sido catastróficas si mueren allí el presidente y el alto mando político militar más militares más civiles que estaban allí yo no quiero ni imaginarme lo que hubiera pasado pero eso que acabas de describir con todo lo macabro que es hubiera sido para toda la región claro porque hay que recordarlo siempre que se cae Venezuela y en este continente se desatan cosas horribles entonces también se también se corrió ese día un velo que deja ver con claridad otras cosas que es cuántos cuántos de los líderes políticos de la región y del mundo alzaron de inmediato la voz para decir nosotros condenamos ese ese ni los medios internacionales que lo pusieron en duda fíjate esa misma noche esa misma noche su vocera en Estados Unidos Patricia Poleo estaba leyendo un comunicado y Jaime Bailey estaba en su programa diciendo que conocía de los planes que es lo que pasó realmente con estas dos declaraciones la de Patricia Poleo y la de Jaime Bailey nada no les pasó nada pero no aparte de eso echaron por tierra cualquier tipo de plan del imperialismo cualquier tipo de plan mediático para desmeritar o descalificar lo que fue un atentado y no hemos tenido nosotros Mario la capacidad de construir la plataforma ética comunicacional internacionalista que levante la voz y les diga a la sociedad interamericana de prensa y a todos sus respectivos este miembros o como quieras llamarles eh que pasó compadre que pasó Almagro que pasó que pasó el mundo que no tuvimos dignidad siquiera y que hubiésemos tenido la fuerza como para multiplicar esa voz así es y junto con esa fuerza de multiplicación tampoco poder esa fuerza convertirla en una autoridad moral y política que nos permita entonces continuar con esta valoración de los siguientes ataques porque hay que verlos todos los días si si guardamos todas las proporciones y todo el debido respeto cada vez que Dollar Today hace las canalladas que hace contra Venezuela está haciendo un atentado también exacto el gobierno está haciendo un atentado también contra su pueblo yo igual que la participación Fernando disculpa de los los empresarios que están involucrados en esto las transnacionales que están involucradas en esto en el momento que tú estás limitando a un país en la compra de alimentos y la compra de medicina por no decir lo demás bienes y servicios ya tú estás cometiendo un crimen de lesa humanidad es un crimen sí señor entonces yo quisiera que que tuviéramos a la mano el recuento de todas las acciones que se han venido desarrollando que el presidente Maduro ha venido desarrollando y ya ha venido ensayando una forma y otra forma y otra más y otra más para para limpiar una vez y por todas este mecanismo perverso desmoralizador que supone que al presidente Maduro no le importa la situación real de las familias que tienen padecimientos hoy para conseguir algunas cosas básicas porque nos duelen a todos yo no me puedo imaginar a un presidente que no esté sentado adolorido pensando cómo rayos resolver y en la acción estos dolores de su pueblo porque no tengo ninguna duda de cuánto Nicolás ama a cada venezolano no tengo ninguna duda ahora pero se manipula esto la prensa internacional está manejando esta lógica de que aquí hay un dictador al que no le importa el pueblo que lo está dejando sufrir y lo abandonó y que no hay presencia en donde debe estar en los rincones más doloridos ha proliferado por ejemplo quiero decirte que por eso es importante el análisis minucioso de las informaciones ha proliferado en algunos medios en Argentina el otro día me pareció ver en una especie de mesa del grupo IDEA se llama donde habían presentado este video es un video donde el presidente Chávez refiere a ver si me acuerdo bien refiere la visita que él hace si no me equivoco al Petare en el momento del golpe petrolero que había desabastecimiento de combustible para todo y había condiciones durísimas y una señora le confiesa al presidente Chávez que ha tenido que quemar de su cama las patas y no sé cuánto y le dice mira Chávez yo sería capaz de comer piedras caldo de piedras si fuera preciso pero tú no te eches para atrás y yo pienso que están jugando con eso con esa viva voz del propio presidente Chávez para querer ahora decir que Nicolás y el conjunto de los ministros ahora no están metidos con las patas en el barro de la situación crítica y a mí me parece que ahí tenemos otro frente cosas que se le llaman desdoblamiento del tiempo escucha bien la utilización de Chávez para atacar a Nicolás esa es una fórmula en donde no solamente se descalifica al presidente sino que tratan de mostrar que ese es el resultado de la administración de Nicolás Maduro y no de sanciones ni de bloqueos ni de ataques que son superiores desde el año 2014 son superiores a los anteriores años de revolución no es que no nos hayan atacado nunca sino que este ataque fue peor ha sido peor y se va a incrementar luego vamos vamos a ir a un a un corte este Fernando yo quiero hablar de 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 que es lo que viene ahora porque ellos van a incrementar el ataque ellos van a incrementar el ataque yo dije en estos días en uno de los programas dije que no solamente eso sino que van a utilizar paramilitares van a a crear las condiciones de Libia eso en medio de otra una mezcla de varios planes a la vez hubo una declaración recientemente por parte de la asamblea nacional de esta de la espuria la que está en desacato en donde ya a partir del 10 de enero ellos reconocen al presidente Nicolás Maduro eso forma parte del plan internacional ellos no tienen fuerza ninguna pero yo creo y ese es un análisis que parte de 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 varias de varios este signos de lo que está pasando que van a utilizar Bacrín van a utilizar hubo una declaración del padre Ugalde que es el preparador el preparador de de los de los liderazgos estudiantiles de los Maritas Blanca sobre todo no en la UCAP y yo sí pienso que van a ser un híbrido para crear las condiciones montar un terreno o cabeza de playa y hacer lo que una vez denunciamos que fue lo del plan Balboa esta vez con elementos tú me hablaste algo sobre ISIS algo parecido a lo de ISIS vamos a un corte y regresamos al final pareciera ser que toda revolución está condenada al fracaso pero esa su condena al fracaso por su aislamiento internacional en caso de no concatenarse con otros procesos en otros países es lo que hace avanzar el mundo es lo que hace avanzar los derechos de la gente tiene que suceder ese fracaso por su aislamiento pero si no fracasara no hubieran derechos de los trabajadores no hubieran derechos de las mujeres un nuevo avance en derechos de ciudadanía y el mundo avanza en esa paradoja se da con expectativa de irradiación planetaria fracasa pero gracias a eso los trabajadores que participaron en ese acto las familias o los hijos de esa gente que participó en ese acto de aquí a los siguientes meses podrá tener mejores derechos mejores condiciones de vida no habrá conseguido el objetivo que se propuso de una hermandad socializada de las cosas pero por lo menos habrá conseguido que lo tomen en cuenta en su actividad laboral que le reconozcan su sindicato que la mujer tenga un conjunto de derechos por ser madre o por su derecho a igualdad en la remuneración en fin estas revoluciones en su fracaso permiten que los derechos avancen hasta que haya otro tiempo en que vuelva a surgir otro momento de irradiación y de explosión democrática y quizás algún momento podrá interconectarse con otros procesos democráticos similares que puedan hacer del hecho revolucionario un hecho planetario en ese momento será el triunfo definitivo pero mientras tanto en esta dialéctica de insurgencia y de derrota está la única posibilidad actual del avance de los derechos de las personas es un momento muy contradictorio en América Latina porque por una parte tiene procesos consolidados y estabilizados que no quiere decir que sean inmunes en el sentido de haber ganado tiempo y hay que ver las condiciones de ganar tiempo la economía es un elemento clave para que una revolución gane tiempo la estabilización de las condiciones de vida es la clave por encima del voluntarismo para ganar tiempo pero en otros lugares los procesos porque fueron más débiles porque tuvieron una mayor centralización en el estado menos que en la sociedad civil están sufriendo retrocesos es el caso de Brasil es el caso de Argentina que por su propia particularidad están siendo más asediados o han sido más vulnerables al conjunto de agresiones que obligatoriamente tiene cualquier proceso progresista en cualquier lugar del mundo me gusta la imagen que usaba el profesor Pierre Bordieu cuando dice cuando ¿por qué se rompe un vaso de vidrio que tiene mi agua? porque le tiro un celular encima y se rompe la culpa es del celular o se rompe porque es frágil si el vaso en vez de vidrio fuera de acero le tiro el celular y no se rompe o le doy un martillazo y no se rompe igual son las revoluciones siempre van a ser objetos de acerios de celulares o martillazos o piedras que van a acechar si tú construyes o elaboras un vaso de cristal se te va a romper más fácilmente pero si tú elaboras un vaso de acero va a resistir la pedrada lo mismo en los procesos revolucionarios ¿cómo es su contenido para que tengan mayor fragilidad? y por lo tanto sean más vulnerables a crisis internas o a crisis externas o sean más resistentes para aguantar en el tiempo el conjunto de agresiones internas y externas que sufre cualquier proceso cuando uno compara no sé Argentina o Bolivia o Brasil y Ecuador puede poner visualizar esta esta diferencia de el vaso no se rompe por culpa de la piedra o del celular el vaso se rompe porque es rompible entonces ¿cómo hacemos vasos que no sean rompibles? ese es el gran dilema de una persona que participa en el desarrollo de un proceso revolucionario de un proceso progresista bueno tiene que ver con varias cosas con las enseñanzas con las enseñanzas del mundo y ahí otra vez el intelectual tiene un papel importante que conoce averigua vincula acontecimientos que parecen excepcionales porque ya tienen una tradición o una una experiencia previa entonces el papel del procesamiento mental y del análisis se vuelve un hecho político no meramente un hecho académico pero también tiene que ver con la propia cualificación de los actores sociales hasta donde son capaces de empujar la democratización hasta donde avanzan un poco y luego lo delegan a los gobernantes y ellos se repliegan a la cotidianidad y eso aumenta tu fragilidad es una combinación de capacidad intelectiva de las experiencias de la sociedad con la propia potencia anidada en experiencias previas y en la manera en que esa licuefacción que da lugar una revolución se concretiza en sujetos más densos más débiles más fragmentados o más cohesionados entonces es una mezcla de capacidad interna de la propia sociedad y capacidad de autoconocimiento que tiene la propia sociedad en este caso a través de los intelectuales un dirigente o un académico un líder social como la ama de casa que también a su modo hace conocimiento intelectual de su experiencia hemos dicho que una revolución lo que hace es meter a la licuadora los viejos estamentos órdenes complacientes y se licúa todo pero en esa licuadora del hecho revolucionario se van cohesionando se van agrupando y entonces hay el papel otra vez del activista social de un partido de una organización de un intelectual para ayudar a crear los lazos asociativos más densos para crear porque necesita una voluntad política fuerte para moverse en medio de ese caos creador que esa voluntad política logre constituir sujeto irradiante no meramente un sujeto denso resistente pero que fácilmente luego puede ser rodeado asediado o dejado de lado por el resto de la sociedad ¿cómo constituye un sujeto que sea conductor moral conductor político de toda esa sociedad despertada a la acción política pero a la vez con la capacidad de permanentemente articular a los sectores medios a los sectores que hoy por hoy hoy van a la plaza pero mañana ya no les interesa ir a la plaza y les interesa ver la televisión o preocuparse por la educación del hijo y el pago de la deuda que tiene uno con el banco como este sector dirigente moralmente dirigente y políticamente organizador logra articular a otros sectores a otros individuos la persistencia y la durabilidad y la fortaleza de un proceso revolucionario también radica en eso un núcleo duro que puede ser una combinación de varias clases sociológicas pero a la vez irradiante a otros segmentos de la sociedad que tienen menos tiempo menos politizados menos interesados pero sin cuyo apoyo a la larga se puede incrementarse la debilidad la fragilidad de lo que uno está construyendo como proceso revolucionario filosofía pura desde abajo ve bien yo quiero hacerte una pregunta y partiendo de eso porque quiero que me hagas un comentario de lo que está diciendo allí García Linera hasta donde uno puede o uno puede entender que nuestro propio error comunicacional de no plantearle a las bases no de manera científica sino de manera simple qué daño está haciendo por ejemplo en lo cotidiano en alimentos en medicina en bienes sociales caucho las transnacionales atacando los empresarios que están empeñados en tumbar la revolución cómo hacer para que quienes fueron favorecidos por la revolución bolivariana con una casa con un barrio adentro con esta emisión sucre lograron incluso estudiar la alfabetización cómo hacer para que eso no quede atrás y se olvide o sea la memoria es frágil pero cómo hacer para que eso no quede atrás y uno poder avanzar ¿verdad? no solamente en lo económico pero lo económico aquí y lo dice García Linera y yo lo creo así es esencial y es esencial a partir incluso de la participación del pueblo la participación popular si no hay participación popular y le digo es comprometer a la masa en la tarea de la reconstrucción y de la defensa ante un ataque pues no solamente que guerremos estamos diciendo todos los días estamos en guerra en guerra económica no o en bloqueo financiero no es plantearle de la forma más simple al pueblo por qué estamos en guerra por qué tenemos un bloqueo encima y la fórmula de producción para poder salir adelante y ejercerla que haya voluntad política ah bueno sea una pregunta fácil la tuya yo sí creo que hay que poner en primer lugar el bienestar económico esto Lenín mismo lo había analizado y planteado si no se desarrollaba un proyecto nacional que tuviera capacidad de resolver problemas básicos de alimentación de salud etc la propia revolución iba a desarmarse en el camino porque no estaba comprobando que servía para mejorar las condiciones de vida de modo que si el bienestar económico ocupa un lugar prioritario ahora qué clase de bienestar económico porque hay países en los que el bienestar económico se ha logrado de ciertas maneras casi fundamentalmente a partir de explotar a otros países de saquear a otros países entonces hay gente que con mucha digamos displicencia dice ah mira esos países como Suiza ah mira esos países ah bueno pero ¿cuántos han tenido que sacrificar para tener ellos estas condiciones que júbílate como si te jubilara en no sé dónde y entonces ahí hay jubilaciones de privilegio maravillosas sí pero la están pagando aquellos países que están siendo saqueados ahora de todas maneras la concepción burguesa de la buena vida la concepción burguesa de la satisfacción de necesidades tiene que ser desmontada también porque no vaya a ser que nos estemos engañando estemos construyendo un paternalismo suicida en el que todo se convierte en dádivas y entonces dádivas automáticamente anestesia la idea de responsabilidad que este es un problema grave de construcción de conciencia ¿no? yo creo que con absoluta brillantez el presidente Chávez lanzó el proyecto Misión Vivienda es un ejemplo mundial no hemos yo me hago mi mea culpa mi autocrítica al respecto no nos hemos sentado a contar esa historia con la profundidad y con la riqueza que debe ser contada y si el premio Nobel de la paz de algo valiera ya no vale para nada hoy lo han prostituido de manera brutal pero si en algo valiera debería entregársele al proyecto Misión Vivienda porque solamente ese evaluarte concentra de tal manera tantos valores y factores sociales políticos históricos humanísticos que que debería ser por sí mismo todo un orgullo sin embargo se lo usa para todo lo contrario ¿no? y yo creo que en algunos casos porque me ha tocado ir a a visitar departamentos en los que las habitantes ahí por ejemplo nunca votaron por Chávez o que tienen una actitud ahora de ah bueno es que ¿no? estamos ahora padeciendo y como si hubiera un fenómeno raro dejaron de darme entonces ahora son unos desgraciados que hay que criticar y cuestionar y echarle la culpa de todo el desastre porque porque es fácil que el paternalismo y su ¿cómo será el contraparte el hijismo? ¿no? se se vician entonces está claro hay un 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 pensamiento profundo de Hugo Chávez me voy a detener dos minutos ahí porque vale mucho la pena Mario a tu pregunta contestar con esto ¿cuántas veces el presidente Chávez dijo acordándose de los miserables de Víctor Hugo la escena esa en la que el hombre agonizante le cuenta a un sacerdote cambiamos las estructuras cambiamos las formas del gobierno cambiamos la modalidad de los poderes cambiamos todo pero no cambiamos las ideas entonces no cambiamos nada y este es un núcleo duro de trabajo donde el ejercicio de tu derecho a recibir una vivienda debe estar precedido de la responsabilidad que tú comprendes de que no es para ti nada más que tiene que ser la vivienda para todos aquellos que la necesitan que si tú tienes el privilegio ahora circunstancial en el orden del tiempo y en la velocidad de la construcción y en los factores objetivos tienes que hacer lo imposible para que rápidamente le llegue a otros ese mismo privilegio si eso tuviese sentido igual en la producción agrícola en la producción ganadera en todos los niveles de la producción incluyendo en la posesión de las herramientas de producción si eso tuviera sentido igual entonces la lógica inmediata sería no se trata de privilegios individualistas que este es el gran dilema no se trata de dádivas no se trata solamente de que escurra la miel para acá y entonces como son todos dioses porque así es fácil se reúne recuerda que yo voté por ti entonces tú tienes que darme una vivienda yo te compro yo compro el voto con una vivienda y te digo más si el otro viene y me ofrece vivienda más automóvil más esto yo se le doy el voto al otro y esta cosa de la lógica mercenaria del voto es otro veneno complejo porque por supuesto no hemos todavía superado la concepción burguesa de la democracia que también hay todavía un trabajo arduo que hacer yo no soy de los que cree que todo se resuelve con la educación y con escuelas no lo creo porque hay que ver qué escuelas y qué educación todavía y hay que ver todavía si no si no si somos capaces de lograr la instancia en que la escuela no sea un pivote aislado del otro conjunto de pivotes sociales en los que levantamos la conciencia colectiva pero la revolución como la plantea Álvaro aquí en este video tiene en ese carácter licuadora que tiene también tiene un carácter de condensación en donde los mejores elementos tienen que ser los que traccionen a la revolución si nos olvidamos de eso entonces la tendencia es la más la más nefasta que hemos visto que es la tendencia a el aplastamiento del proceso revolucionario en su peor expresión que es la burocratización exacto que es digamos el peor punto en el que todo se vuelve esa cosa y más aún si se vuelve una burocratia tan pesada cuyo objetivo es frenar el licuado que se supone debería estar ascendiendo entonces creo ahí Mario que hay una necesaria como dicen ahora las computadoras una reconfiguración un replanteamiento de algunas de las prioridades que en este escenario van a venir como bien dijiste se van a acelerar muchas contradicciones se van a acelerar muchas ofensivas seguramente la vía violenta va a ser el argumento que presente la derecha más desesperada porque no encuentre otra manera de crear salidas afortunadamente Venezuela afortunadamente este país se merece el respeto de países como China y como Rusia afortunadamente ha logrado este país con su proyecto de asamblea nacional constituyente y con todo lo que eso implica de esfuerzo y de trabajo de reconstrucción política y administrativa etcétera este está planteando una incluso una nueva moralidad histórica ahora en ese en ese marco yo creo que hay que saldar las tareas de el salto de calidad de la conciencia del pueblo revolucionario de Venezuela que tenga la capacidad de enamorar a los que se pueda habrá otros que ni modo no se va a poder bueno tendremos que discutir como hemos hecho históricamente las convicciones las doctrinas los puntos de vista y a ver que logramos que pase con eso pero hay una inmensa mayoría hay un caudal hay una base de pueblo revolucionario que está hambriento de dar un salto en ese nivel y yo creo que eso es una tarea inmediata pero la otra que creo que es indispensable es que hay que convencer al pueblo de Venezuela y al propio presidente Maduro de que Venezuela tiene que empezar a liderar estos pivotes morales en la región y voy a decir por qué porque nadie se atreve en esta región hoy por hoy como están las cosas a discutir por ejemplo el problema de la de la construcción de un proyecto socialista que tenga las raíces puestas en tu propia herencia bueno acabo de escuchar que el presidente Maduro impulsa un proyecto de descolonización bueno hasta ahora hay que descolonizarnos también nuestros criterios de descolonización pero lo que es concreto es que hay suficientes bases que podíamos rearticular para liderar una nueva concepción del proyecto descolonizador en la patria grande y el presidente Maduro tomó esa decisión yo quiero saber quién otro se le ha ocurrido lanzar esta iniciativa internacional entonces hay un liderazgo que te produce un caudal importantísimo ahora porque no sabes cuántos oídos están hambrientos de escuchar estas orientaciones porque es maravilloso que tengas un presidente que articula semejante propuesta el presidente Maduro articula un proyecto de universidad de la comunicación es un baluarte que inmediatamente plantea un liderazgo de un país que empieza a pensar en cómo rearticular hasta el pensum mismo con que se enseña la comunicación que sea otra tarea que sea otra tarea es otra tarea porque incluso hasta sectores de la izquierda criticarían cualquier modificación de los pensum de estudio pero hay que plantearlo mira Lenín lo planteó muy clarito tiene un librito que a mi me encanta materialismo y empirio y criticismo así se llama el nombre es más complicado de lo que dice el libro pero lo que dice realmente ahí es que hay corrientes de pensamiento él lo veía que se iban a proyectar sobre el siglo XX de una manera tal que iban a ser como los los caudales subterráneos de material ideológico con el cual se iban a impregnar todas las instituciones en el desarrollo del siglo XX que iban a ser incluso disfrazados ahí en ese librito denuncia a los que habían inventado al nuevo marxismo imagínate tú ya la audacia de esa época y que no eran más que el viejo Berkeley disfrazado ahora de quien sabe que lo que hace lo que hace el norte lo que hace el imperio cada vez que se ve en peligro una elección de Obama un presidente negro bastó para tener ocho años un disfraz o sea cuando el imperio tiene problemas y esto no pasa de ahora no son hábiles el pan y circo existe desde hace bastante tiempo los camuflajes exacto como hago yo para camuflar mutar y seguir haciéndolo mismo bueno esa es una tarea que hay que asumir el debate profundo sobre cuáles son los ejes teóricos y metodológicos que nos han enseñado la palabra comunicación porque la palabra comunicación entre otras cosas significa construir comunidad no significa pantalla o cámara de televisión esa es la parte digamos versión instrumental de la cosa pero en el eje está la construcción de una comunidad ahora cuál comunidad de qué características con qué propuesta con qué renovación con qué futuro con qué capacidad de inclusión estamos pensando en qué comunidad nos han enseñado a que la comunicación es una mercancía más esos pensum andan dando vuelta por todos lados disfrazados de lo que tú quieras hasta de progres entonces hay que dar ese debate de una vez y por todas porque estamos obligados a salirle al siglo XXI con tesis nuevas tenemos que reinventar las metáforas tenemos que reinventar los proyectos de investigación científica tenemos que reinventar un enclave de revolución socialista hay que reinventar la propia descolonización hay que reinventar la propia porque eso significa plantearte una nueva identidad y entonces de dónde de dónde es igual que cuando te dicen a ti es igual que cuando te dicen a ti que la economía es la economía pues ya eso está creado y esa es la forma en que hay que hay que ejercerla arrodíllense todos no hay posibilidad arrodíllense y no hay posibilidad de cambiar porque la economía en número es esto y es exacto no es nada es la falacia de algunos que dicen ah bueno yo veo las cosas como técnico entonces como ya como si fuera extraterrestre el técnico se declara a sí mismo puro de toda influencia yo dice tengo la visión técnica y no no me empantano con discusiones políticas soy apolítico son esas tendencias en las cuales lo primero que se hace es el disfraz de la son como asexuados no no tenemos ni siquiera moral siquiera somos por encima de eso lo técnico con la economía pasa porque tarde o temprano la economía es una expresión directa de una filosofía entonces ¿cuál es? ¿cuáles son los? un filosofar humanista te lleva a una economía humanista que pone inmediatamente en otra dimensión perdón perdón Fernández es más o menos como que bueno nosotros estamos en crisis y como estamos en crisis nosotros tenemos que retornar a las ideas neoliberales ¿por qué? bueno de las sanciones la presión del bloqueo cuando eso es mentira la crisis está creada por unas sanciones por un bloqueo por un ataque permanente que no es de ahora es desde el momento en que entró el comandante Chávez a poder esos son los focos desmoralizadores Mario porque si hay alguien que esté pensando que si le bajamos un poquito al discurso revolucionario si nos sentamos y hablamos con el fondo monetario hagamos algunas concesiones con eso se va a a a destensar la situación va a haber mejores condiciones se están equivocando grave porque al contrario en la medida en que tú te vean aflojar van a venir sobre uno más duro bueno el ejemplo que yo te puedo dar ahora que a mí me parece dolorosísimo es el de Argentina ¿no? que inventaron esto que era para salir de la herencia negativa del kirchnerismo vamos a acceder al mundo a las reglas del mundo y nos reinsertamos en el mundo con cual mundo ¿no? y su reinserción en el mundo fue la más desesperada loca y suicida de las soluciones que no es más que la solución del fracaso es ir a pedirle dinero al fondo monetario internacional y entregarle un país no hay ninguna idea productiva y luego y luego y luego en la gira de los de los de los de vicepresidente y secretario de estado entregarle incluso hasta una base militar en Argentina además para control de la amazonía de paz además y además por los recursos hidráulicos que son enormes en ese país y los petroleros y todos pero en el en el fondo disfrazando un gran fracaso de un modelo económico como si fuera una gran victoria entonces ahí hay que parar un poco el debate y decir bueno está claro que aquí la disyuntiva es radical y que o es civilización o es barbarie compadre o nos vamos a la circunstancia de que entramos a una situación de depredación brutal del planeta donde apenas unas 8 o 10 personas son poseedoras de casi la totalidad de la represa del planeta y nos acostumbramos a que esto es así y nos resignamos de manera casi irreverencial a eso o le entramos a un debate en el que empecemos a disputar los espacios y esa disputa es milímetro a milímetro día tras día no admite fatigas y en eso tenemos los ejemplos ahora una pregunta Chávez increíble una pregunta Fernando por eso es que yo hablaba de la memoria frágil y de la imposibilidad yo digo de nosotros o el error comunicacional que nosotros cometemos ve bien Argentina vivió una de las peores crisis neoliberales con Menem y compañía en el caso de Chile fue peor porque fue a través en plena dictadura te llega Milton Friedman y te montan el neoliberalismo más salvaje y sin embargo en Argentina regresa y retorna más o menos la misma idea de Menem peor sí claro ajá te 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 retarda no te eliminan de cuajo todos los adelantos que habían hecho los Kirchner en el caso de de Chile pasan de supuestamente una persona de izquierda como a Michelle Bachelet que no entiende ningún de izquierda y retornan a Linera o sea qué está pasando a Piñera perdón qué está pasando con en América Latina con este retorno de las ideas del fascismo porque es fascismo puro sí hay que hay que hablar bien como decía Álvaro en esto muy territorialmente porque hay que ver por ejemplo en Chile el disfraz de izquierda que que se vendió no hizo más que demostrar que son los mismos en esta lógica de te presta la pelota un ratito y luego me la pasas otra vez y ahí vamos llevándola pacto punto fijo sí porque ese es el acuerdo para mantener el proceso este que tiene y los militares atrás por supuesto sí pero además con una estrategia comunicacional costosísima manejada desde Miami también que lo presenta como un milagro económico a Chile como si fuera la octava maravilla de cómo han resuelto los problemas económicos los chilenos y luego falacias y las hay Brasil mismo tuvieron que encerrar al máximo líder histórico de ese país en la cárcel tuvieron que proscribirlo de toda posibilidad de campaña que ni su nombre apareciera por ninguna parte tuvieron que bloquear como nunca con candados toda estrategia de comunicación perseguir a los blogs a los referentes a los que llaman ahora influencers cancelarlos y sellarlos y amordazarlos para más o menos en una campaña con un abstencionismo brutal animado por las amenazas que se dieron en los barrios porque las hordas de los fascistas sí salieron a los barrios a espantar a la gente a decirle anda a votar por tu líder este y todo eso tuvieron que hacer para una elección en la que la verdad que es una victoria pírrica no hay manera de que uno reconozca eso ni como mínimamente un logro de democracia burguesa y habría que ver muy en el fondo si eso fue realmente una elección si habría que ver pero pero que tuvieron que hacer para acomodar a este personaje que es en toda instancia un psicópata en todas las instancias de su definición de su conducta de su ser y de su hacer es un psicópata que puesto en un gobierno es más peligroso que un mono con revólver entonces así podemos hacer este recorrido y bueno tu pregunta es dura porque no deja de llevarnos a la reconsideración de mientras todo eso pasaba que nosotros donde estamos donde estuvimos el vaso de cristal si cual porque porque no fuimos capaces de crear los blindajes que planteaba UNASUR la filosofía de UNASUR era el blindaje de la paz que en eso le debemos a Venezuela todo el continente le debe a este pueblo el que no hayan arrasado el continente con la barbaridad que se le han propuesto porque estos hombres de las fuerzas armadas bolivarianas son un baluarte son garantes de paz que algún día hay que reconocerles a esos hombres el aporte que le hacen a todo un continente el blindaje de los recursos naturales que no se logró el blindaje de las democracias que tampoco se lograron porque nos quedó el vaso tan frágil porque es un vaso de vidrio pero de un vidrio todavía frágil estamos necesitados de dar los pasos correctos para entrar a una nueva etapa yo no veo la guerra perdida yo no soy un derrotista yo todavía ese fin de ciclo no alcanzo a verlo bien como lo interpretan algunos para mi el hecho mismo te lo decía hace rato de mirar un continente levantado como está en protestas y en manifestaciones es el indicador de que ese es nuestro lugar es nuestra tarea hay que recomponer la estructura de la estrategia de la comunicación y de los medios hoy por hoy ahí te va mi plan de trabajo ¿no? si a mi me preguntases ahora mismo pregúntame y ahora que hacemos bueno yo te diría hay que recomponer nuestro programa estratégico de comunicación y poner en primer lugar como método riguroso de todo frente de comunicación que tengamos hacer visibles las luchas de los pueblos que volvamos a la idea que nunca desarrollamos por cierto de que los medios son herramientas organizadoras y fortalecedoras de la moral de la lucha si no se propone esta ética y esta sintaxis y esta digamos esta lógica de la de la comunicación hoy para cualquier frente se llame twitter a esta hora o se llame plataforma mediática o se llame canal de televisión o se llame como se llame mientras esté del lado de las luchas de los pueblos lo que tiene que hacer es ponerle orden y rigor a lo que está haciendo luego la gran revolución semántica Mario que necesitamos hacia adentro no estamos generando contenidos no estamos escribiendo guiones no estamos escribiendo no estamos generando los periodistas que estamos necesitando no hay una revolución del lenguaje que esté pudiendo decir la revolución como tiene que ser dicha no estamos en última instancia no estamos produciendo ni siquiera la estética de este tiempo hay grandes importantes luchas culturales sociales políticas científicas en América Latina como para poder hacer de esto lo que no hemos hecho que es la historia de las grandes victorias comunicacionales y culturales de eso tenemos que abrevar hay momentos históricos en que por ejemplo México produjo una gran revolución en las artes plásticas y logró que la pintura rompiera con la idea de cuadros de caballetes solamente para decorar casas y se volvió el relato de la historia de los pueblos en las calles eso necesitamos que haya un estallido del movimiento moralista contando la historia y contando las tareas para elevar la conciencia de los pueblos viéndose protagonistas de la revolución que hay suficiente espacio hay suficiente y no se requiere tanta el mismo presidente Nicolás Maduro lo habló ahí están las paredes si lo que tenemos que hacer es direccionar con un programa político un frente único que permita el presidente Nicolás Maduro lo habló desde desde su origen como revolucionario de calle de barrio en donde se agarraba un spray se ponían como se hizo la revolución como se trabajó la política revolucionaria incluso subversiva en los años 60 70 fue en las paredes la guerrilla semiótica la guerrilla semiótica exacto la necesidad de intervenir en el espacio con la simbología revolucionaria y para eso está esto para multiplicarlo así es en el momento en que tú montaste un mural empieza a mostrarlo nosotros en la universidad donde yo trabajo estamos haciendo cursos ahora de formación para hacer películas con los teléfonos entonces tenemos ahora un grupo de 60 compañeros de frentes de base que están trabajando saliendo a las marchas a las manifestaciones y entonces hacen un pequeño reportaje filman con el teléfono ahí mismo lo editan con una una aplicación que permite muy fácilmente hay varias y son rapiditas rapiditas y en 5 minutos se está dando la vuelta en el mundo un testimonio de un acontecimiento político de calle eso cuando se junta empieza a construir el relato que necesitamos para que sirva a los demás compañeros que tienen que llenar con eso las pantallas pero nos falta el acuerdo político regional nos falta esa plataforma en la cual hacemos la táctica del frente único la articulación sí señor entonces sí podemos ahí sí podemos crear una corriente nueva de comunicación emancipadora ese es un sueño histórico yo creo que eso es perfectamente posible porque hay hambre de los movimientos distintos de no quedarse ahogados cada quien en su ínsula que hay una necesidad urgente de tejer esta nueva red que se llame distinto que se define distinto y que opere de manera distinta con los contenidos porque todos sabemos todos sabemos que puede tener un efecto extraordinariamente rápido y muy potente hoy si nos dedicamos a informarle al pueblo de México que piensa el pueblo de Venezuela si rompemos esta lógica de que nos quieren convocar en Venezuela no sé qué para que el pueblo se entienda con el pueblo veas tu que a la inversa ellos lo hacen sí ellos agarran corren este es un este es uno que está huyendo de Venezuela de esa dictadura ellos lo hacen los youtubers aquí te vienen y te montan una novela rapidito en youtuber y esto y nosotros pudiéramos hacer hacer un combate por amor por paz por construcción hacia afuera y es hacerlo desde aquí sí y eso nos exige entonces también armar un gran documento que nos permita tener esa ética nueva que también tiene que redefinirse para una práctica de combate porque yo bueno y otra cosa y tenemos que tener los argumentos que ese es elemental cuando hablamos de contenido es tener el argumento en la mano sí y además la capacidad de hacer explícito el contenido en por lo menos tres categorías uno definiendo el hecho con claridad sin distorsionarlo segundo mostrar las ventajas de que se profundice el hecho sobre todo de lucha social que se está dando y luego que contagie emocionalmente al otro que lo comprometa porque si tú no te enamoras de un movimiento de lucha nunca vas a defender exacto tú no puedes no enamorarte de Sandino y de la gran lucha histórica del pueblo sandinista y llamarlo para siempre acompañarlo porque hoy sabemos todas las ofensivas descomunales que se calcaron de la ofensiva contra Venezuela para ir a destruir el proyecto de ese sandinismo que está en la sangre misma el ADN de ese pueblo ahora pero nosotros tenemos que tener dispositivos hoy suficientes como para con estas tecnologías y otras porque no se nos olvide que estas no son nuestras que al final de cuentas estamos alquilando un espacio en el que somos infiltrados nos metemos ahí por eso la urgencia solo decía eso fueron declaraciones rusas y declaraciones chinas la urgencia de crear una nueva plataforma comunicacional que supere a la plataforma comunicacional imperial hay que montarla y hay que redefinir todos los demás sistemas y servicios como linux y todos estos que son códigos liberados para que sean también aplicaciones con código libre que nos dejen también hacer las cosas y no de anclarnos a tener que pagar por un servicio que por cierto debe ser de propiedad colectiva entonces eso se nos ha venido retardando muchísimo y junto con esto también la otra estrategia yo creo que estamos en un punto de tal exigencia en la batalla que hay que recuperar los medios que tenemos a la mano los que si son nuestros todos los días a todas las horas como la palabra y la escritura porque el día que nos cortan la luz vamos a vernos en un problema muy grave dice Adán Chávez y en eso yo le doy razón yo soy incapaz de agarrar y ponerme a leer un libro yo puedo leer un texto completo ahí en internet pero leer un libro en internet no puedo y dice Adán Chávez que no hay nada mejor que agarrar un libro y leerlo ¿ves? que tú puedas agarrar piensas tomas notas sigues leyendo no es lo mismo una cosa de la otra pero no solamente eso sino que a la hora que se te fue la luz ¿cómo sigues tú leyendo el libro? o que te cortaron el servicio de de internet por eso la palabra escrita y la palabra hablada de tú a tú en una reunión la prensa obrera todavía es imbatible sí quizá que el peor enemigo de la prensa obrera son sus propias limitaciones para el espacio para la redacción para muchas cosas pero sigue siendo un baluarte exacto ahora si tú coleccionaras la prensa obrera que se publica o la prensa campesina que se publica en los movimientos de todo el continente tendríamos un un cagodal importantísimo exacto ahora la pregunta dura es si no también entramos en una especie de fatiga histórica en la cual nos hemos incluso desmoralizado de la lectura porque ¿en cuántas épocas nosotros aprendimos de ver a otros compañeros militantes? esto también ha hecho que eso pase ah sí claro entonces nuestra pregunta dura es muy rápido 160 caracteres o algo así tú agarraste montaste un twitter es fabuloso pero no escribe completo un artículo y además son se vuelve este problema que es que cumple una función yo no quiero descartarlos del todo pero es una función el tema no es descartar el tema es lo que provoca que es el problema que se te convierte dice un amigo mío en un anchuroso océano temático con un centímetro de profundidad exacto que tú sabes que para entrarle a las cosas duras que hay que entrar porque algún día hay que asumir que hay temas la dificultad tiene una razón de ser también en el desarrollo de algunos temas y de algunos problemas que no se puede resolver con slogans ni con frases hechas ni con simplismo exacto que hay que entrar a ver como se debate como se refuta como te informas en fin con método de profundización que eso no lo podemos abandonar pero hay que hacer la cultura de eso hay que volver al ejemplo que nos dieron tantos como los vimos militantes compañeros estos líderes que de la lectura hacían una pasión y no por hacerse los aviondos no me acuerdo yo haber visto nunca un líder como el presidente Chávez educándose en público ¿no? maravilloso con sus libros diciendo ah ya acabo de leer decía la herramienta más eficiente de Chávez fue a los presidentes si la escuela de formación política más extraordinaria que ha tenido Venezuela y el mundo porque todos lo veíamos el presidente pero esto que él hacía incluso yo hay algo tengo que hacer una autocrítica autocrítica que hay que hacer una observación el presidente Nicolás Maduro tenía el problema el programa perdón de los domingos no debió haberse terminado ese programa yo creo que ese programa tenía que haber continuado me imagino yo por cuestiones de no sé de cualquier tipo pero ese programa ayudaba muchísimo en formación pero si que cosa hay más más necesaria que escuchar a un líder todo el tiempo este analizar planificar corregir llamar la atención incluso exacto incluso convertirse en fiscal del pueblo y orientar bueno yo creo que eso son pruebas irrefutables de la necesidad de hacer cultura de la profundidad de las cosas no descartar pues ninguna opción pero en el en el corto plazo necesitamos hacer un acuerdo político con una agenda política del corto mediano y largo plazo para empezar a discutir cómo amasamos fuerza que nos permita uno revalidar la moral con la que estamos dando nuestra respectiva batalla en todos los distintos frentes ensanchar esa moral y también darle plataforma porque cualquier moral de lucha que se estaciona demasiado tiempo en una sola categoría tiende a agotarse también tiene que ser dinámica así como la revolución que hablaba este Álvaro García Linera que tiene que ser una esa dinámica espiral de la dialéctica de las ideas y de la práctica tiene que estar actualizándose renovándose y ampliándose sino la tendencia es a que se aplana se burocratiza se vuelve eso rutinaria vamos a ver este último video y ya venimos para las conclusiones magnífico rueda las fuerzas conservadoras que por definición son mundiales porque todo hecho político es mundial y a estas alturas siempre van a utilizar todas las vías legales e ilegales parlamentarias y extra parlamentarias económicas e ideológicas para afectar para dañar para desgastar o para tumbar llegado el momento cualquier proceso revolucionario porque porque todo proceso revolucionario democratiza la palabra democratiza la participación democratiza la deliberación democratiza el conocimiento a veces democratiza la propiedad a veces democratiza los recursos públicos y entonces al democratizar hay alguien que sale perdiendo los que anteriormente monopolizaban o la palabra o la decisión o el dinero o la propiedad pues esos que monopolizaban no se van a quedar quietos y van a actuar de afuera de adentro para debilitarte dependiendo su fuerza y su legitimidad usarán medios pacíficos y democráticos dependiendo sus derrotas o su su virulencia utilizarán medios extra parlamentarios esos esos golpes suaves o uso de fuerzas paramilitares para enfrentar uno tiene que estar preparado para todo ello y la clave de la manera de revertir o de superar este conjunto de obstáculos de asedios de conspiraciones o de desgastes es dos cosas tu fuerza interna tu cohesión interna como bloque social en construcción con la capacidad siempre de jalar y de atraer a otros segmentos sociales no necesariamente plebeyos ni laboriosos sino medios pero que crean una una coraza frente a las agresiones pero también la capacidad de dar al conjunto de la sociedad incluso a los que no están de tu lado un principio de certidumbre un principio de nueva estabilidad digerible por eso decía al principio el elemento de la economía se vuelve decisivo en el proceso antes cuando esté estallando la revolución la clave radica en el discurso la propuesta el proyecto la fuerza movilizadora el conjunto de mitos de simbologías o de propuestas movilizadoras es decir el hecho cultural político es el decisivo pero cuando ya eres gobierno a ese papel decisivo de la idea se incorpore el papel decisivo de la materia de la economía si no logras generar una serie de elementos de cierta estabilidad económica de cierta mejora en la condición de vida de los que se han sublevado y de los que ven a distancia la sublevación si no haces eso si no mejoras sus condiciones de vida muy fácilmente eso va a ser el caso de cultivo para conspiraciones sabotajes malestares aprovechados por las fuerzas opositoras lo que más ayuda es una cohesión de los bloques de los sectores sociales más populares en base a lo conquistado a lo logrado a su participación a su derecho a ser reconocido a ser parte de la definición de las partes pero a la vez mejora económica no puede haber un proceso revolucionario que no tenga que dar de alguna manera mejores condiciones de vida a su gente porque si no te sostienes meramente en el compromiso y el activismo político pero eso no dura mucho ninguna persona se moviliza indefinidamente puedes movilizarte una semana un mes seis meses pero luego vas a tu casa y tienes que pagar la deuda tienes que ver dónde llevas a tus hijos tienes que ver cómo garantizas el almuerzo para tu familia y para el hijo que viene y si el proceso no ha brindado certidumbre respecto a esa cotidianidad es de una fragilidad terrible pero si brindas certidumbres te estabilizas ganas tiempo un proceso revolucionario es una es una contradicción viva insuperable entre democratizar centralizar entre movilizar y satisfacer entre acción de la sociedad civil y fortaleza del estado si te inclinas mucho a uno estado ya no eres revolución ya eres un estado que se ha estabilizado y entonces pasó la revolución y si te inclinas mucho al movimiento social a la democratización eres ultra democrático pero eres ineficiente y poco efectivo y entonces te van a golpear yo creo que lo que ha hecho américa latina es mostrar que el orden puede resquebrajarse que el orden dominante no es todopoderoso y que hay otras opciones que el destino de la humanidad no es lo que se nos dice el orden neoliberal la globalización los ricos más ricos y los pobres más pobres que eso no es el destino natural de la humanidad que parecía serlo hace 10 hace 15 hace 20 años de que hay pues alternativa de alguna manera lo que ha hecho América Latina es la contraparte de lo que dijo Thatcher el año 1980 cuando dijo no hay opciones y con eso iniciaba un ciclo muy duro de globalización y de unificación del orden dominante y lo que hizo América Latina es decir no hay alternativas débiles con problemas pero hay alternativas no se le puede pedir a América Latina que visibilice la potencialidad del momento con toda claridad no pero mostró al menos abrió un hizo un rajó hizo un abrió un intersticio en el orden aparentemente cohesionado del mundo y y eso va calando a las personas la gente no tiene por qué someterse y asumir una pasividad digamos fatalista frente al mundo es posible algo distinto es posible cambiarlo se le levantó una loza de pesimismo y de fatalismo histórico que prevalecía en los cerebros de las personas y al menos la gente se pregunta cómo podemos hacer algo distinto ya solamente es hecho hacer de América Latina en lo que sucedió en América Latina o que viene sucediendo en América Latina un aporte importantísimo a los procesos de cambio en el mundo finalizando ya finalizando una opinión y vamos a hacer un ya ya hacer unos comentarios finales sí bueno yo te agradezco la oportunidad de ver esta entrevista con Álvaro García Linera que brillante como siempre él ha tocado ahí en esta entrevista algunos me parece núcleos duros de conceptos de problemas que está recorriendo la patria grande ahora mismo es verdad que nos ha permitido ahora poner de relieve la necesidad de atender los problemas económicos de los pueblos con todo lo que eso significa con todo lo que implica esto de la economía porque incluso el problema comunicacional es un problema también de base económica me parece importante que la reflexión en este análisis que él hace conduzca en su lógica a que de no atender los problemas económicos lo que te puedes encontrar en el corto plazo es un debilitamiento muy grande incluso de las mejores ideas y de las mejores prácticas que hayas tenido que por cierto también lo dice aquí hay que mantener la profundización y el avance de los conquistas de los logros con cada vez me parece mayor rigor mayor exigencia porque también es cierto que la construcción de un proceso revolucionario en la medida en que avanza y se complejiza va exigiendo más cuidados y más controles y más observación porque ha habido junto con este problema de la proliferación de los nudos económicos de las crisis económicas también la proliferación de focos de corrupción muy graves en toda la región López Obrador acaba de ganar las elecciones en México con la consigna fundamental de voy a acabar con la corrupción y hizo un mapa de la corrupción del país que la gente entendió con mucha claridad López Obrador dijo en México hay corrupción estructural que tiene que ver con que la gente le da 20 pesos al policía para darse la vuelta para allá o que para un trámite tiene que ser obligada la mordida la mordida algún chiste malo dice que México ocupa el segundo lugar mundial en corrupción porque dimos mordida para no quedar en primero hasta eso ya la ironía llegó a tal extremo y dijo López Obrador algo muy importante dice pero la peor corrupción es la que viene de arriba hacia abajo él denunció a Peña Nieto diciendo él es el artífice de la peor corrupción y dijo si nos ahorramos la corrupción que produce el presidente de México y todos sus secretarios de Estado con eso vamos a incrementar tres veces el salario mínimo con eso vamos a incrementar rápido rapidito por ejemplo la ayuda económica a las personas de la tercera edad vamos a dar cobertura médica universal vamos a producir 25 nuevas universidades ese es su compromiso ahora en el sentido de frontalmente frontalmente ganar la bandera que nos compete por nuestra formación histórica por las herencias de todos estos hombres nos compete ser los baluartes de la lucha contra la corrupción en todos los frentes esa es una consigna del corto plazo que me parece inevitablemente asumible a cualquier costo la única forma que la revolución va a lograr mantenerse en el corazón mismo de los pueblos es cuando sea el gran fiscal anticorrupción en todos los frentes no solamente de las mordidas en los frentes incluso de cumplir con los contenidos para la educación mejor de cumplir con los mejores oficios y trabajos y esfuerzos para un mejor servicio en todos los niveles la corrupción pues entendida en el sentido más amplio de la ética esta es una tarea de corto plazo y además construirle a ese proyecto de ética anticorrupción un gran brazo comunicacional poderoso que pueda mostrar hasta donde se puede llegar con el ojo crítico anticorrupción a tocar las mismas profundidades de nuestros propios compañeros de ruta y de lucha porque como bien dice López Obrador e insiste en eso cuando yo levanto la bandera de la anticorrupción los primeros que deben temblar son todos los parientes y los primos porque no voy a tolerar en ningún familiar y en ninguno que esté cerca de mi figura y de mi familia y de mi militancia ningún acto de corrupción este es un baluarte porque con esa bandera de la anticorrupción en Argentina hoy están luchando contra la propia Cristina Fernández los más corruptos que se han visto y en Brasil y en todos lados ellos se usurparon nuestras mejores banderas anticorrupción que siempre fueron de la izquierda de la lucha revolucionaria y yo estoy convencido de que son banderas que hay que recuperar pero con los hechos concretos y creo que sería una revitalización poderosa de la moral política de todo un continente ver que eso produce frutos ¿no? en eso Venezuela también hay que destacar la profunda importante tarea incluso a costa de problemas internos serios que han tenido que tomarse decisiones fuertes del corte anticorrupción pero creo que todavía no son suficientes y que falta mucho por hacerse de todas maneras en el otro punto que Álvaro García menciona sobre la solución de los problemas económicos el de la corrupción también es esto un problema económico muy serio está el otro que es el de construir también una nueva conciencia de lo que significa satisfacer los problemas económicos de los pueblos primero porque hay que sacar del escenario el cáncer del paternalismo el cáncer de la dádiva el que papá gobierno tiene que darnos todo el que como dicen en México no vivir del presupuesto es vivir en el error que todo tiene que ser exigirle al estado una especie de actitud siempre desparramadora y siempre con la lógica del de que en esta economía de este país con su historia petrolera la lógica de colguémonos todos de la lógica del petróleo para poder sobrevivir a como se pueda yo creo que una tarea de vivir bien también de resolver problemas económicos implica el impulso a las actividades productivas la inyección extraordinaria que tiene que hacerse de la conciencia de una revolución cultural en Venezuela que es convertirse en un país productor de todas sus necesidades y abandonar la idea de que todo se compra al 2x1 a cambio de petrodólares me parece que hoy por hoy la importante tarea y no lo digo solo porque esto resuelva los problemas de Venezuela en el corto plazo sino porque esto alecciona a un continente porque ya lo dice ahora mismo Álvaro García Linera en la propia Bolivia cuántos militantes que hemos escuchado nosotros en Bolivia hablar con el corazón en la mano diciendo muchos compañeros nuestros que fueron capaces de salir a las plazas públicas a convocar el apoyo electoral el apoyo político al presidente Evo Morales ahora no se aparecen ahora no logran ni organizar ni una piñata porque se sentaron en los reales de que ahora son burócratas no se bajan de las camionetas y lo que Chávez tanto denunció que había que salir allá con la gente a acompañar el dolor de la gente a sentir junto con la gente la cosa que implica los momentos duros porque solamente ahí vamos a poder rearmarnos y reorganizarnos para seguir dando la batalla si no es ahí no hay otro lugar no hay otro lugar ningún lugar intermedio de ninguna burocracia por oficinas bonitas que sean si me acuerdo bien que el presidente Chávez decía no se queden en las oficinas con el aire acondicionado prendido en las camionetas que tanto él criticó tantas veces hay que irse a ese núcleo duro que es desde abajo construir la solución hombro con hombro con la gente a mi me parece esa moral está haciendo mucha falta en este momento porque además nos educa a todos yo estoy seguro de que muchos compañeros militantes del gobierno bolivariano están ahí y meten las patas en el barro como se dice pero hay que hacer también la tarea comunicacional que se sepa que se vea que se entienda que se huela que se... necesitamos la gran maquinaria de cine documental venezolano contando la historia profunda desde abajo de todas estas cosas que se hacen necesitamos contar la película magnífica escribir el guion con la música con la palabra con todo lo que se requiere aquella gran película que nos muestre ladrillo por ladrillo como se construye esa misión vivienda y como va a dar a las manos de una familia que se dignifica que se vuelve más humana más especie humana cuando tiene una casa digna donde crecer hablarse amarse lo que nunca se pudo lo que nunca se pudo y que ahora es un récord de verdad un récord para la historia de la humanidad lo que está pasando en Venezuela y no lo contamos como esto y así como eso un país libre de analfabetismo se dice así como eslogan muy rápido es un ejemplo es una luz que ilumina un trabajo intenso claro y la noche del analfabetismo de este continente que todavía es amarga que todavía tiene enseguecidos a millones de hermanos nuestros en la patria grande con estos ejemplos como el de Venezuela debemos contar esa historia y contarla en audio en video en empresas fotos de todas las maneras habidas y por haber ir con el mensaje de aquí del corazón del proceso revolucionario al mundo y luego traerle de regreso a Venezuela la voz del mundo porque ahora mismo te puedo decir si juntáramos las voces de Bolivia de Perú de Paraguay de Brasil que están pendientes de Venezuela y de su pueblo de los buenos y de los malos ratos que está padeciendo el pueblo de Venezuela por todos estos agobios del dólar today y el dólar tomorrow y el dólar como sea que se sepa y que se escuche la voz de los pueblos diciéndole hermanos venezolanos los amamos con cariño entrañable y no deseamos como me decía una señora a mí me enoja tanto me decía lo que le hacen a Venezuela y ella lo decía desde el enojo enoja dice porque sé que no es justo sé que es falso sé que es mentiroso y que de la mentira del odio y todo eso estos desgraciados además de hacer todo lo perverso que hacen además hacen negocio porque están pensando no en un proyecto de nación sino en un proyecto de negocios bueno por ahí se perdieron 10 millones de dólares que le entregaron a Julio Borges para atender a a los inmigrantes que andan huyendo de sí algunos algunos de los cuales según algunas informaciones que estamos leyendo están recibiendo financiamientos de ONGs yanquis ¿no? sí tú sabes que Jaime ve y le decían estos días tú sabes el primero ataca a a este gobierno por esa diáspora que hay pero cuando hablaba de la caravana del inmigrante ustedes tienen que entender que ustedes no pueden llegar a un país a estar ustedes tienen que respetar ese país donde están llegando a Estados Unidos bien Fernando las palabras finales mil gracias siempre Mario por tu hospitalidad por tu amistad por por este regalo hermoso de tiempo y de espacio para hablar contigo y con ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué viniste a hacer? vine a la feria internacional ve que te estoy preguntando directamente ¿qué viniste a hacer? vine a invitado por el ministro Ernesto Villegas amigo querido a la feria del libro a la feria del libro a Philben primero a tratar de aportar algunas ideas de mis trabajos etcétera y algunas investigaciones que estamos haciendo en materia de cultura y comunicación en la universidad donde yo dirijo un instituto de investigaciones ¿qué tienes pendiente? esto me interesa para que lo lo plantee ¿qué experimentos tienen? ¿qué trabajo tienen pendiente? estamos haciendo un proyecto de investigación semiótico para analizar cómo se despliegan las operaciones de guerra mediática para desmoralizar a los pueblos con qué inducciones con qué elementos y con qué casos específicos vamos a hacer una publicación pronto sobre esto para contar los resultados de nuestros trabajos de investigación y tratar de explicar por ejemplo por qué en algunos países los pueblos llegan a votar por sus verdugos que bien importante eso nos importa muchísimo y en eso estamos y por último te quiero decir que es un privilegio grande para mí poder decirle a este pueblo la admiración que tenemos en muchos países por la lucha de cada uno de los hombres y mujeres que todos los días resisten con dignidad y nos regalan a todo mundo el ejemplo de su lucha y eso vale oro en verdad porque mientras hemos visto otros lugares en los que no ha sido posible ni el 1% de lo que se está haciendo se está haciendo hoy en Venezuela aquí se sostienen contra todo el acoso contra toda la ofensiva que es monstruosa aquí la gente dice patria socialismo o muerte viva Chávez Chávez vive viviremos y venceremos viviremos y venceremos muchas gracias muchas gracias a ti Fernando siempre la hojilla a su disposición camarada gracias ok nos vemos el martes chao si esto no me enciende quiere decir que todavía no se entiende es necesario pues juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostener no se entiende